Bueno, pues ya está grabando Bueno, vamos a ver Yo quería comentar algunas cosas Puntuales Y luego pasamos al tema Que habíamos pensado para este coloquio Yo me había apuntado Algunas cosas sueltas Que eran La primera es que Ricardo, el de Costa Rica Que participa en estos coloquios Tiene Es que estoy con el perro aquí Que quiere que le haga caricia Si no me deja No me deja vivir Bueno, pues Ricardo Tiene pensado venir a España Y bueno, y le gustaría Tener alguna reunión Algún encuentro Para conocernos Los que estamos en estos coloquios Y tal Y aparte de alguna reunión más Que va a tener Con amigos y tal Pues habíamos pensado Quedar en Córdoba Porque Córdoba De alguna manera Es un punto Fácil de 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 Comunicaciones ¿No? Ya que es El nudo De comunicaciones Más Fácil Del sur De España ¿No? Está A una hora y tres cuartos De Madrid Hay Hay 20 trenes De ida Y otros 20 de vuelta De Madrid A Córdoba Diarios Y eso Pues la verdad Es que permite Bastantes posibilidades El Ya digo Que el El trayecto Córdoba-Madrid O Madrid-Córdoba Es una hora y tres cuartos O dos horas Y el viaje es cómodo En el tren Y entonces Habíamos pensado Quedar aquí en Córdoba Ya hay varios Que se han Apuntado Al plan De acuerdo Con los planes De De Ricardo Pues podría ser En torno Al día 16 O 17 16 o 17 De octubre Luego Hay otra Cosa Que es que El plan No sería De De hablar Del Opus Sino De De pasárselo Bien En plan Cultural Córdoba Tiene una buena Oferta cultural Yo había pensado Que El plan Podía empezar La noche Anterior Con una visita Nocturna A la catedral Y un paseo Por la judería Y Y luego Pues a la mañana Siguiente Pues podría Empezar Con una Misa De los Canónigos En la catedral Esto Manuel ya lo Conoce Porque Este plan Ya lo hicimos Manuel y yo Hace unos meses Y creo Que Le gustó Entonces Pero me dejaste Sin misa De los Canónigos O sea Canónigos Habrá que repetir Porque el domingo No había ¿Te acuerdas? Es verdad Es verdad Era solo Entre semana Y estaba yo mirando 16 y 17 Son miércoles Y jueves Sería esto Sí, sí, sí No, ese día Seguro que hay Entonces Lo de la misa De los canónigos Es Es una misa Cantada En donde Por los canónigos En el En el En el coro De la catedral Que es Un coro Impresionante Y Y bueno Pues El 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 plan O sea El Digamos que Al que sea ateo O no No le interese Nada La religión católica Pues Lo que sí puedo decir Es que Le Le puede interesar Desde el punto de vista Cultural ¿No? Yo de hecho He tenido amigos Absolutamente ateos A quienes Les he invitado A esa misa Y les ha Encantado Porque De alguna manera Sucede ahí Lo que Lo que un profesor mío De arquitectura Decía hace muchos años Y es que Un edificio No se puede ver Como un museo Sino Que Hay que Visitarlo En Viendo Las funciones Que se desarrollan En ese edificio O sea Por ejemplo Una vivienda No es un museo Hay que Vivir la vivienda ¿No? O un O un Pues no sé Un teatro Pues hay que asistir A una Función de teatro O lo que sea ¿No? Una iglesia Pues lo lógico Es asistir A un oficio Litúrgico Y bueno Pues eso A los que sean Católicos Por supuesto Les Les dice mucho A los que no Como poco Lo podrán Vivir Como una Como un evento Cultural Interesante ¿No? A continuación De la misa De los canónigos Podríamos ver La catedral O sea La mezquita Catedral Viendo Las partes De la Mezquita ¿No? O sea Desde el año 758 Que es cuando Empezó A ser construida Por Derramán Primero Hasta Cuando Se transformó En Iglesia De Santa María En 1236 Cuando fue Conquistada Córdoba Por Fernando Tercero Del Santo Y luego Las transformaciones Posteriores En la época De Carlos V ¿No? Bueno Eso Yo creo que es Una visita Interesante Desde el punto De vista De lo que es La historia Y la arquitectura De un edificio Muy singular ¿No? Luego también Dentro del plan Yo había pensado El ver La sinagoga De Córdoba Que Fue restaurada Hace pocos años Al lado De la sinagoga Hay un centro Sefardí Muy interesante De cultura Judía Y Luego también Está La Casa Árabe Y El Museo De los Guadamecíes Que es donde Que es un museo En donde Hay obras Que están hechas Con la misma técnica De los Guadamecíes Del Califato De Córdoba También podemos ir Al Museo Arqueológico De Córdoba Que es una espectacular Lección De De arte Desde Desde la prehistoria Hasta Hasta épocas Recientes Bueno O sea Que Un plan Muy interesante Y luego Lo que También No podía faltar Es la cultura Gastronómica Que Aquí en Córdoba Hay un O sea Sabéis que el Plato Estrella Es el Salmorejo Por ejemplo Cuando vino El Papa Benedicto Decimos esto A España El El primer Plato Fue un Salmorejo El primer Plato De la comida Que le ofrecieron Fue un Salmorejo De Córdoba En Córdoba Hay muchas Especies De salmorejo Hay Hasta Treinta y tantas ¿No? Pero Hay una Taberna En donde Estuvimos Manuel y yo En donde Hacen Un Salmorejo Modesto También Ha estado Ahí Ahora que Aparece En imagen ¿No? Bueno O sea Y ahí Te ponen El salmorejo Romano Que se llama Mazamorra Pero Muy recreado Con Algas Con Mermelada Con Mojama En fin Es un Algo Verdaderamente Exquisito ¿No? Que ya No es ¿De dónde Hablas? Te acabo de Incorporarme Con la Bueno No Es que Estamos Preparando Una reunión Para el 16 o 17 de Octubre Aquí en Córdoba Muy bien Muy bien Entonces Les estaba Vendiendo Un poco La ciudad ¿No? Muy bien Muy bien Y bueno Pues eso es De alguna manera Es un poco El plan ¿No? Por supuesto Que puede Variar También Está la Posibilidad De ir A Medina Zara Que era La ciudad Califal De De los Califas Que se Construyó En el siglo X Y que era Una ciudad De recreo Impresionante Que fue Arrasada Por los Propios Musulmanes Bueno A que Yo dejo Caer el plan Todavía queda Tiempo De aquí A mediados De octubre Y Por supuesto Que el plan Es abierto No solo A los que Estamos aquí Sino a todo El que quiera Venir ¿No? Y Y además Bueno Si hay gente Del Opus Dei Que quiere Venir Pues también Son bienvenidos Por supuesto ¿No? O sea que Nosotros No No le hacemos Ascos a nadie ¿No? Bueno Esa era una cosa Que os quería comentar Otra Y luego Ya entrando un poco En cosas Que han pasado A lo largo Del Del mes de agosto Pues Hombre Hay un Una cosa Que no ha pasado Desapercibida Que es El El viaje Del prelado O mejor dicho Del moderador General Del Opus Dei A América del Sur ¿No? Bueno Ahí Quizá Lo más llamativo Es Que iba a ir A Venezuela Pero luego No fue ¿No? Eso A mí me vino A la cabeza Aquello Que decía San José María Que él No mandaba A sus hijos A morir Mártires A países Donde hubiera Dificultades Pero claro Aquí lo que Contestaba Otro amigo Al que le hice Este comentario Decía Sí Se ve que Él no va A morir Mártir Pero sin embargo Los de Opus Dei Que están En Venezuela Pues ahí Ahí se quedan ¿No? O sea que Bueno Ya sabéis Que el El moderador General De Opus Dei Quería Dentro de su viaje Tenía pensado Ir a Venezuela Pero Parece ser Que Las elecciones Que hubo Y Y el follón En el que Están metidos Pues Se ve que Le ha dado miedo ¿No? O sea que Que bueno Que no han dado Explicaciones Pero ha dicho Que se pospone El viaje ¿No? Bueno En fin Una cosa Bastante poco Gallarda ¿No? Porque Si Tenía pensado Ir Lo lógico Es que hubiera ido ¿No? O sea Y no Simplemente Porque ahí Hay follón Político Pues Ya Acojonarse Y Y decir Me voy desde Colombia A Roma Que ahí Estoy muy tranquilito ¿No? Bueno Es Es también De Resaltar Las Noticias Y los Documentos Que han aparecido Este mes En Opus Libros Muy interesantes Todos Sobre todo Esos documentos Sobre el Modo De llevar La economía De los Centros Luego El Modo De llevar Los Centros De numerarios Y agregados Sobre todo En cuestiones Económicas ¿No? Claro Con todo Esto Lo que se Ve Es que El Opus Dei Se ha metido En un Berenjenal A lo largo De los Años Verdaderamente Monumental ¿No? Yo recuerdo Un Un Número De uno De los Libros Ocultos Del Opus Dei Que es El libro Llamado De Espíritu En donde Dice Claramente Que la Única Relación Que hay Entre los Miembros Del Opus Dei Y el Opus Dei Es una Relación De tipo Espiritual Punto Cuando uno Ve todos Estos Documentos En donde Prácticamente Todo Está Regulado Incluso Hasta Lo que Hay que Decir Cuando viene Un inspector De hacienda Al centro O sea Todo Todo Está Absolutamente Regulado ¿No? Pues Eso es Que es Algo Verdaderamente Agobiante Y por supuesto Que no Dista Mucho De Ser De que O sea Que pone en evidencia Que el Opus Dei No es Ni mucho Menos Una Institución En la que Solamente Se da Formación A los Miembros Para que Luego Ellos Por su Cuenta Santifiquen Las realidades Temporales No Porque La verdad Es que Les dan Instrucciones Hasta En Hasta En los Aspectos Más Mínimos ¿No? Bueno Luego Hay otro Tema Y es que El El Ya se Sabe Que En Noviembre Del año De este año Que es Cuando Está previsto Que se Ordenen de diáconos La próxima promoción De numerarios Y agregados Del Opus Dei Esa promoción Va a ser De 20 De 20 Al menos Según Los datos Que me han llegado A mí Puede que A lo mejor Se incorpore Alguno más Pero En principio Van a ser 20 Esto Con De manifiesto Otra cosa Que ya Adelantábamos Aquí Hace tiempo Que es Que El Opus Dei Poco a poco Se está quedando Sin personal Y Concretamente Se está quedando Sin cuadros Se está quedando Sin numerarios Prácticamente Tiene una generación Perdida Porque Desde el año Noventa y tantos Hasta ahora Pues Prácticamente No No se ha hecho No ha habido Apenas numerarios Nuevos Y O sea En relación Con los que Habitualmente había O sea La pirámide De edad Del Opus Dei Claramente Es una pirámide Voltado A boca abajo Y Eso se manifiesta También En que Cada vez Hay menos Numerarios Que se ordenan En concreto Si esta promoción De noviembre Que viene Van a ser De veinte Pues Quiere decir Si no me equivoco Que hemos pasado De treinta y seis A treinta y tres A veintinueve A veinticinco A veintitrés Luego el año pasado Fueron otra vez Veinticinco O veintinueve Y ahora Pasan a ser veinte Yo ya Hice Más o menos Una previsión Hace unos meses De que De que no podrían Mantener ese ritmo Por la sencilla razón De que Ya en el seminario De Cababianca Solo quedan Del orden De sesenta y tantos Seminaristas Cuando En los tiempos gloriosos Había Doscientos Sesenta O por ahí O sea que Que eso es algo Que Que quiere decir Que si Que si además Los estudios Eclesiásticos Duran Aproximadamente Cuatro o cinco años Pues Quiere decir Que Que no pueden Mantener Un ritmo De veintitantos O treinta Sacerdotes Al año O sea Bueno Eso es otro dato Dentro de esos Veinte Que se ordenan Hay también Algunos Extranjeros Entre comillas Camuflaos Pero La mayor parte Siguen siendo españoles Lo que pasa es que Dentro de los que se ordenan Hay algunos Que son directores De De Lopus Dei De otros países Que son españoles Pero que se fueron Hace años A A Dirigir Las regiones De Lopus Dei De otros países Y Y bueno Pues A la vuelta De los años Pues Digamos que ya La única Posibilidad Que les queda Es Ordenarse Porque 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 Pues ya Profesionalmente Ya están Oxidados Y Y bueno Ya incluso Se han Cortado Lazos Con amistades Antiguas De su Respectivo País Etcétera Y ya Pues La única Salida Que les queda Es ordenarse Como Como sacerdotes Numerarios Bueno Eso era otro tema Hay más temas Pero vamos a entrar De lleno En En La cuestión Que habíamos Planteado En el En el anuncio Del coloquio Que es La pregunta De Si el Opus Dei Es O no es Una Secta Pre Satánica Claro Aquí Cuando Se ha planteado Esta pregunta Ha habido Gente Que Se ha lanzado A leerla De un modo Precipitado Porque Hay que Puntualizar Aquí No hemos Hecho una Afirmación Sino una Pregunta O sea No hemos Dicho El Opus Dei Es una Secta Satánica No Hemos Hecho una Pregunta Hemos Preguntado Hemos Hemos Planteado Una Pregunta Acerca De si el Opus Dei Es una Secta Presatánica Y Otra cosa Muy importante Es que No hemos Empleado El término Satánico Sino Presatánico Esto También es Importante Pongo Un ejemplo Por ejemplo La Del uso De la Partícula Pre Del prefijo Pre No es lo mismo La pre Historia Que la Historia Normalmente Los Historiadores Consideran Que La Historia Empieza Cuando Empieza La Escritura Es decir Con los Sumerios Hacia el Año 3300 Antes De Cristo Antes Lo que Consideran Es Es la Es la Anterior A los Sumerios Se considera La Prehistoria Porque Las Fuentes Documentales Para los Historiadores Son fuentes Exclusivamente Materiales O sea Un Hacha Una Una Punta De Lanza O Metales O Cerámica O sea Quiero decir Manifestaciones Claramente Racionales Pero Que todavía No El ser humano No había dado El paso De La Abstracción Cifrada Que Supone La Escritura O sea El Pasar A Expresarse A Través De La Escritura Es Algo Tan Revolucionario En La En La Vida Del Homo Sapiens Que Bueno Que es el Paso De La Prehistoria A La Historia O sea Entonces Si le Preguntáramos A un Hombre Prehistórico Oiga Usted En Qué Época Vive En La Prehistoria O En La Historia Yo no sé Ni En La Época En La Que Vivo Pero Pero Lo Que Sigue O sea Que Quiero decir Que No Es Que Haya Una Discontinuidad En La Vida Del Ser Humano O sea Los Seres Humanos De La Prehistoria Y De La Historia Convivieron Durante Un Tiempo O sea En Torno Al Al Año 3300 Pues Había Gente Que Ya Escribía Y Gente Que No Escribía Y No Sabía Ni Siquiera Qué Era Eso De Escribir Pero Algo Pasó En La Inteligencia Del Ser Humano Que Dio Ese Paso Tan Trascendental Que Fue La Escritura Entonces Efectivamente Hay Una Continuidad Pero Hay Una Diferencia Cualitativa Bueno Pues El Preguntarse Si el Opus Dei Es una secta Presatánica No es lo mismo Que preguntarse Si es una secta Satánica Eso Para empezar Luego Dentro De esa Pregunta Hay otra Cuestión Previa Que hay Que Aclarar También Y es Que El Concepto Demonio No es Lo mismo Que el Concepto Diablo No es lo Mismo Y Máxime Si nos Atenemos Al Lenguaje De la Escritura De la Sagrada Escritura Porque Dentro Del Lenguaje De la Sagrada Escritura Se suele Utilizar El Término Demonio Para Referirse A Un mal De origen Desconocido E Incierto Ahora bien El Concepto Diablo O Satanás O Satán O Lucifer Ya Es otra Cosa Ese Concepto Ya Se Refiere A un Ser Personal A un Ser Personal Es decir A un Ser Que es Capaz De Tener Autoconciencia Del Propio Yo O sea De la Mima Manera Que Cualquiera De Nosotros Si Nos Preguntan Por Nuestro Nombre Atendemos Y Sabemos Que Se Están Refiriendo A Nosotros Y Tenemos Conciencia Clara De Espiritual Pues A Satanás Le Pasa Eso También Entonces En la Iglesia Hay Hay Una O sea En la Iglesia Se Se Contempla Que Satanás Existe Aquí En esta Reunión Puede haber Que haya Gente Que piense Que Satanás No Existe Puede Que haya Otros Que piensen Que Bueno Digamos Que El Término Satánico O Presatánico Tal No Tendría Ningún Sentido Para El Que piense Que Satanás No Existe Lo Mismo Que Hablar De Dios No Tiene Ningún Sentido Para Quien Se Considere Ateo Porque Quien Se Considere Ateo Hablar De Dios Es Hablar De Alguien Que No Existe Pero Aquí Vamos A Plantearnos El Tema Por Lo Yo Yo Lo Voy A Plantear Porque Aquí Claramente Uno Se Tiene Que Mojar Claro O sea Entonces Yo Me Voy A Mojar Diciendo Que Yo Creo Que Satanás Existe Y Que Es Un Ser Personal Que No Es Algo Sino Alguien Y Que Y Entonces El Tercer Punto Previo De Este De Esta Introducción Sería El Decir Bueno Vamos A ver Cómo Es Satanás O Qué Hace Entonces Ya Ineludiblemente Tenemos Que Acudir A La Sagrada Escritura Y Aquí Hay Que Hacer Otro Inciso Y Es Que Hay Muchos Cristianos Que No Saben Leer La Sagrada Escritura Porque Piensan Que La Sagrada Escritura Se Lee Literalmente Pero Eso Es Un Error Empezando Por Una Razón Muy Sencilla Y Es Que Lo Que Nosotros Tenemos Delante Cuando Tenemos Una Biblia Es Una Traducción De Una Editorial Llámese La Editorial Lavac O Edizep O La Biblia De Jerusalén O Lo Que Sea Además Una Traducción En Castellano Que A su vez Vete tú A saber De dónde La han Traducido Y Y Si Ahondamos Ahí Llegamos A La A La Conclusión De Que Los Libros De La Biblia Que Son 73 Y Que Se Escribieron Durante Un Período De Mil Años O sea Que Evidentemente No 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 Escribió La Misma Persona Y Que La Iglesia Los Tiene Como Palabra De Dios Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Que Como Entendemos Eso De Que Es Palabra De Dios Porque No Es Palabra De Dios De La Mima Manera Que Un Juzgado Le Pregunta A un Testigo Si Se Ratifica En Un Informe O En Un Texto O Algo Si Hay Un Error Muy Claro Al Leer La Biblia Es Intentar Leerla Desde La Literalidad Eso Es Un Error Clarísimo Porque La Biblia Es Palabra De Dios Pero Es Importante Saber Cómo Habla Dios A Través De La Biblia En Muchas Ocasiones Habremos Oído Decir Al Papa O A Los Obispos Que La Religión Católica No Es Una Religión Del Libro Al Decir Eso Están Diciendo Claramente Que La Religión Católica No Es Una Religión Como El Islam Por Ejemplo Porque En El Islam El Corán Es Un libro Que Los musulmanes Lo tienen Por Revelado Pero Revelado Textualmente Y en el idioma En el que Está En el que está escrito O sea Según Los musulmanes Dios Habla En el idioma En el que está Escrito El Corán Entonces Para los cristianos Sabemos que La Biblia No es así La diferencia Es que Mientras que Los musulmanes Consideran El Corán Como un libro Revelado Los cristianos Sabemos Que La Biblia Es un libro Inspirado Que es muy distinto Y por eso Siempre Está por medio El autor Que Técnicamente Se llama El Agiógrafo Claro Esto es muy importante Porque Para Los musulmanes No existe La crítica Literaria Sobre el Corán Por ejemplo Mientras que Para Los cristianos Si existe La crítica Literaria Sobre la Biblia Es más Para Interpretar Correctamente La Biblia Hay que empezar Acudiendo A los géneros Literarios A los géneros Literarios Es decir Empezando Por analizar Cuál es El género Literario De Cada libro De la Biblia Y entonces Dentro De la Biblia Hay libros Que se llaman Históricos O que son Más o menos Históricos Otros que no tienen Nada de historia Como por ejemplo El libro De Tobías El libro De Tobías Es como Las novelas Ejemplares De Cervantes Más o menos Luego Hay otros libros Que son Un cántico De enamorados Como es El cantar De los cantares Y uno Dice Bueno Todos esos libros Son libros Inspirados Pero Hay El autor No sabía Que Estaba inspirado Pero estaba Inspirado Y Lo que Hay que ver En la Biblia No es La literalidad Sino Lo que Se quiere decir Con esa Con esa Con ese libro También hay que tener en cuenta Que Los Libros De la Biblia Fuerden escritos Por autores Orientales Para un público Oriental Y por tanto El género literario Está Está Claramente Marcado Por ese Carácter Oriental Para La gente Occidental Como La mayoría De los que Estamos aquí Lo Lo Más Directo Es El El estilo Del ensayo O sea De 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 decir Las cosas Directamente A base De investigación Etcétera Tal Sin embargo Para un Oriental El modo De expresarse En general Y en aquella época Sobre todo Era a través Del relato Entonces Eso quiere decir Que Hay que tener cuidado Con la literalidad Porque Si uno se queda En la literalidad Pues En realidad Se queda Con un relato Que es como La superficie Pero no Se mete De lleno En el fondo ¿No? Hombre He dicho Todo esto Por una Razón Y es porque En el primer libro De la Biblia Aparece ya Satanás En el Génesis Y Por encima De Todo el relato Que venga Ahí en el En el libro Del Génesis Sobre todo Con el tema De la caída De Adán y Eva Por encima De ese relato Hay Unas ideas De fondo Que esas Si son ideas Que Son cristianas Y que la iglesia Las Las defiende Me estoy refiriendo Por ejemplo A la idea De que Satanás Odia a Dios O sea Lo característico De Satanás Es que Odia a Dios Y por tanto Odia Al ser humano ¿Por qué? Pues porque Dios se ha enamorado Del ser humano Hombre Mayor prueba De enamoramiento Que la Encarnación De De la Segunda Persona De la Santísima Trinidad Para Hacernos Felices Yo creo Que Sobran Más Argumentos ¿No? O sea Satanás Odia A Dios Y odia Al ser humano Y por tanto Tiene Tendencia A jodernos La vida Hablando Pronto Y bien Y Lo intenta Y Uno puede decir Bueno El demonio Tiene más poder Que el ser humano O no Tal Pues mira No sé si tiene más poder O menos poder Pero La enseñanza Que nos viene De la Biblia Es que Consiguió Su propósito O sea Y de hecho Conocemos En el mundo En el que vivimos Adversarios Más Flojos Que otros Que los vencen Sin ir más lejos La técnica Del judo Permite Que un tío Menos fuerte Que otro Le venza O sea Que No es cuestión De plantearse Si es más fuerte O menos fuerte Sino De que Ahí hay un hecho De que El Satanás Puede Puede Hacernos Puede Arruinarnos La vida Esa es la enseñanza Del Génesis Y otra enseñanza Muy clara ¿Cuál es Su herramienta? Su herramienta Es la mentira Su herramienta Es la mentira Entonces Bueno A lo largo De Todos los libros De la Biblia Pues Siempre que hay Alguna Referencia A Satanás Hay que tener Esta idea Presente O sea Que Lo característico De Satanás Es la mentira De la misma Manera Que hay que tener Presente Otra idea Es que Lo característico De Jesucristo Es la verdad O sea Lo característico De Dios Es la verdad Y el propio Jesucristo En el Evangelio De San Juan Lo dice muy claro Dice Yo soy El camino La verdad Y la vida Entonces También en el Génesis Cuando se habla Dice Pongo Perpetua Enemistad Entre ti Y la mujer Entre tu linaje Y el suyo O sea De alguna manera En esa frase Lo que hay Es como una Como una Asociación De Del ser humano A Dios Para Para defendernos De De ese Daño Que nos puede hacer Satanás Bueno Ya Creo que voy Enfocando al tema Luego Hay una En el Evangelio De San Juan Hay un párrafo Que no se nos puede escapar Que es el capítulo 8 Versículo 44 Que lo voy a leer Ahora mismo En donde Jesucristo Que es la plenitud De la revelación Tiene a resumir Que es Satanás O sea Que es Y lo voy a leer Dice 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 El señor A los Me parece Que era A los doctores De la ley Les dice Vuestro padre Es el diablo Le pertenecéis A él E intentáis Complacerle En sus deseos Él fue Homicida Desde el principio Nunca Se mantuvo Firme En la verdad Por eso Nunca Dice La verdad Cuando miente Habla De lo que lleva Dentro Porque es Mentiroso Por naturaleza Y padre De la mentira Bueno O sea El evangelio De San Juan Como todos Sabéis Digamos Que es El menos Histórico Y el más Evangelio De los cuatro Evangelios Todos los Evangelios No son Crónica Histórica Pero sí Tienen valor Histórico Porque Si bien es Verdad Que no Hay por qué Entender Literalmente Dato a dato Todo lo que Dicen Tampoco Ese Es La finalidad Del evangelio Como todos Sabemos La palabra Evangelio Significa Buena nueva Y el objetivo Del evangelio No es Una crónica Periodística Sino Expresar Expresar La buena Nueva Del evangelio De Jesucristo O sea Del mensaje De Jesucristo Y entonces Dentro de esos evangelios El primero que se escribió Fue El de San Marcos Que prácticamente Más que un evangelio Son casi Como unos apuntes Tomados En plan Casi Telegrafico De otras fuentes Previas Pero El último evangelio Que es el evangelio De San Juan Los críticos Entienden Que es el menos Histórico De todos En el sentido De que De que Es cuestionable La historicidad Dato a dato De las cosas Que ahí se dicen Pero sin embargo Es el que mejor Expresa El mensaje De Jesucristo ¿Por qué? Pues porque Es el más evangelio Es el que más Habla De la buena Nueva Del mensaje De Cristo Entonces Ahí Este texto Que acabo de leer Digamos que Es como un resumen Hecho por el propio Jesucristo Que quizá no fueran Estas exactamente Sus palabras Pero Pero sí la idea De lo que es Satanás O sea Es El padre De la mentira ¿No? El padre De la mentira Y Esas frases Tan Tan Sobrecogedoras ¿No? Que dice Nunca Se mantuvo Firme En la verdad Nunca Dice La verdad Cuando Miente Habla De lo que Lleva Dentro O sea Que Aquí Lo que Jesucristo Viene a decir Es Que hay Como una Diferencia Muy grande Entre De quien Suelta Alguna mentira De vez en cuando Por debilidad O por O por lo que sea A quien Tiene Ya Un compromiso Formal Firme Constante Continuo Con la mentira Nuestro amigo Ricardo Hace unas semanas En uno de los Coloquios De Julio Hablando del tema De la mentira Decía Que Hago inciso De que Ricardo No es católico Es ateo Pero sin embargo Yo creo que En este tema Coincidimos Todos Los tirios Y troyanos Entonces Ricardo decía Que Es imposible Que en una Sociedad Pueda haber Un mínimo De funcionamiento Si no hay Un mínimo De respeto A la verdad Es imposible A mi me viene A la cabeza Por ejemplo Algo que Leí Hace Tres o cuatro años Sobre Afganistán En el sentido De que En Afganistán Es tal El problema Que tienen Con el Con la mentira Que Que Nadie Se fía De nadie O sea Nadie Se fía De nadie Porque Todo el mundo Miente Unos por Ambición De poder O de dinero Si es que hay algo De dinero Por ahí todavía Otros por miedo A que les corten La cabeza O lo que sea Pero ahí Nadie Dice nunca La verdad Una sociedad Basada en la mentira Es una sociedad Que es imposible Que sobreviva Es imposible Porque la mentira Porque la mentira Lleva directamente A la corrupción Eso en el plano Meramente político En el plano Por ejemplo Personal Lo que más Corroe A una persona Y lo que más Le joroba Es Moverse En la mentira Me imagino Que todos Vosotros Los que estáis En España Habréis visto Alguna vez O muchas veces La La serie La promesa Que ahora mismo Van por el capítulo 415 O sea Una cosa Una cosa De locura ¿No? Hombre Esta Yo La he visto Alguna vez Algunas veces ¿No? Y La verdad Es que tiene su interés Este tipo de series Porque No es una serie Enfocada A Contar Un relato Sino más bien A Pintar Unos personajes Si os fijáis En la serie De la promesa Tomando como Punto de partida La época De la primera Guerra mundial En una Zona rural Española En un palacio De unos Marqueses Pues Se desarrolla Una vida En donde Conviven Determinados Tipos de personas De distintos Estatus Claramente Es una serie Que toma como Punto de partida La de Donton Abbey Que es La que todos La conoceremos Esa serie Británica ¿No? Pero un poco A la española ¿No? Y Bueno La verdad es que Yo creo que Tienen interés Ahí los diálogos ¿No? Porque Los diálogos Están Están orientados A marcar Determinados Caracteres Humanos ¿No? Y Yo estoy convencido De que todo aquel Que haya visto Algunos Algunos Capítulos De la promesa Enseguida Se habrá decantado Pues por Tal personaje O tal otro ¿No? Hay personajes Que son muy Atractivos Porque son Personas buenas Y hay otros Que uno Los ve Y dice ¡Joé! ¡Qué malo! ¿Eh? O qué mala Es esta persona O sea Yo creo que Es una serie Que está llamada A jugar Con Con los sentimientos Del espectador ¿No? Pero Pero si uno Es consciente De ello Pues puede Más o menos También analizar La propia serie En su Modo de Llevarse a cabo ¿No? Bueno pues en esa serie Hace una semana O dos Yo vi un capítulo En el que Bueno No sé si estaréis Al corriente De que Uno de los personajes Es el hijo De los marqueses De Luján El que tiene Ese bigotito Que termina En punta Pues está Enamorado En secreto De una de las De las sirvientas Que es La Robita Me parece que se llama Anna Y claramente Yo creo que son Los dos personajes Más guapos ¿No? De la serie ¿No? Y además Los más dulces ¿No? De Yo estoy convencido De que son personajes Que caen bien A todo el mundo ¿No? O sea Y Y bueno Claro Tienen un romance Pero un romance Que en el año 1914 En una sociedad Rural española Era imposible ¿No? Y entonces Lo llevan en secreto ¿Eh? Y en En uno De los capítulos Me parece que fue La semana pasada O la anterior ¿No? Pues había un diálogo Entre los dos En el que Más o menos Decían De Más o menos No es textual ¿No? Decían Que Ya Que les estaba Resultando Demasiado Difícil Y demasiado Duro Mantener ese Romance En secreto Y me parece Que era El chico Que decía Que no se puede Estar uno Ocultando ¿Eh? Y no Apareciendo Como lo que es O como lo que siente ¿Eh? O sea que eso Que eso no es vivir Eso no es vivir ¿Eh? Así no se puede vivir O sea ¿Eh? Eh Haciendo parecer Lo que no se es ¿Eh? En definitiva Me entiendo O sea que También es un modo De ¿Eh? 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 Y Bueno pues como yo ya le estaba dando vueltas al tema de este coloquio de hoy Que de momento es un monólogo pero espero que pronto sea coloquio pues yo me acordaba de de este tema ¿no? Porque porque también hay una frase de estas que va por internet dando vueltas una y mil veces que se le atribuyen a me parece que era a no sé si era a George Washington o a Abraham Lincoln ¿Eh? No sé a cuál de los dos Que decía Podréis engañar A Todo el mundo Alguna vez O podréis engañar Siempre A una persona Pero lo que no podéis hacer es engañar siempre a todo el mundo ¿Eh? O sea que Quiero decir que O lo que dice también el refrán español ¿no? Que Que antes se coge A un Mentiroso Que a un cojo ¿Eh? Es más fácil pillar A un mentiroso Que a un cojo Bueno pues Eh Yendo al opus dei Eh Yo creo que Eh Todo lo que acabo de decir De alguna manera Nos sitúa En el tema de De este coloquio O sea Eh El opus dei Lleva mintiendo Desde siempre Nosotros Eh Unos cuantos Hicimos una denuncia El año pasado Ante el Vaticano Una denuncia internacional Firmada por gente De varios países En donde presentamos 700 documentos Como anexo Documental En donde En donde quedaba En donde quedaba Demostrado Que el opus dei Miente Sistemáticamente Desde los comienzos Eh Desde siempre Eh Nunca Han dicho la verdad Empezando Porque siempre Han ocultado A la santa sede Su gobierno O sea De hecho La denuncia Que presentamos Era una denuncia Por fraude A la santa sede Porque en los propios Estatutos Del opus dei Se dice Textualmente Estos estatutos Son el fundamento Del opus dei Y sin embargo Yo En los 42 años Que he estado De numerario En el opus dei Jamás He oído En ningún Medio De formación Mencionar Un solo Artículo De los estatutos Y sin embargo Si He conocido Bastantes De los 46 Libros Secretos Que el opus dei Ha utilizado Sistemáticamente Durante Toda la vida Para gobernar Al margen De la santa sede ¿Es esto mentir O no es mentir? O sea Esto es Un fraude Brutal Pero no solo Un fraude A la santa sede Porque Al fin y al cabo Quien tiene La potestad De legislar En el opus dei Es la santa sede Es la santa sede Entonces Ese arrinconar Los estatutos Y utilizar En su lugar 46 Libros secretos Que se les oculta A la santa sede Y se les oculta A la mayoría De los miembros Y en base A esos 46 Libros Gobernar Eso Es un fraude Eso es mentir Pero mentir Sistemáticamente Eso no es Una simple mentira De las que Podríamos llamar Mal llamada Piadosa No Eso es una mentira Institucional Pero no acabáis La cosa Sino que es que Como fruto De esa mentira Institucional Surge Una mentira Continua Y en todos Los ámbitos Sin ir más lejos En opus libros Lleva Opus libros Lleva 22 años Denunciando Las mentiras Del opus dei En opus libros Están publicados 450 libros En donde Se denuncian Claramente Las mentiras Del opus dei ¿Qué más hace falta Para Para Argumentar Que el opus dei Miente Seguiré más lejos Por poner un ejemplo Voy a poner Un ejemplo Muy reciente El opus dei Ha publicado Este verano La memoria Del CARF Del año 2023 Como todos Sabemos El CARF Es El acrónimo De Centro Académico Romano Fundación O sea Es una fundación Cuyo objetivo Es Ayudar A Obispos Pobres Para que Puedan Llegar A ordenar Sacerdotes A esos chicos De sus diócesis Que Manifiestan Tener vocación Sacerdotal Y entonces El lema Que viene Esgrimiendo Al CARF Desde siempre Es Que no Se quede Ni un solo Sacerdote Sin ser Ordenado Por falta De medios Económicos Hombre Esta es una Iniciativa Muy interesante ¿De dónde Saca El CARF Sus dineros? Bueno Pues el CARF Saca sus dineros De varias fuentes Ellos dicen Que para ellos Lo más importante Es esa pobre Limosna Que da una persona Pobre Tal Tal O sea El óvulo De la viuda Lo mismo Que decía Jesucristo Pues ellos También Se apropian Esa 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 expresión Pero luego La realidad Es que en el Presupuesto Del CARF Del año 2023 La mayor parte Del dinero Viene de herencias Y legados Y luego De donaciones Puntuales Potentes Luego Las donaciones De pequeños Donantes Vienen detrás Pero también Hay otra cosa Y es que Una donación De un pequeño Donante Es Menos Fiscalizable Eso Los que hemos Trabajado En la función Pública Lo sabemos Porque En la función Pública Si Si una Administración Quiere hacer Unas obras Y Por poner un Ejemplo Según la ley De contratos Del estado O de las Administraciones Públicas A partir De 400.000 Euros Hace falta Una mayor Fiscalización Y un mayor Control Pues Para que Que se cumplan Los principios De transparencia Concurrencia Publicidad Etcétera Etcétera Pues Claro En la medida En que Hay más Controles Pues ya Los chorizos Que están Dentro De la Administración Tienen Menos Margen De maniobra ¿Qué es lo que Viene Haciendo La Administración Pública Siempre? Pues cuando Ha tenido Que hacer Una obra A lo mejor De 400.000 Euros Si resulta Que por debajo De 400.000 Euros Hay menos Control Y por Debajo De 60.000 Euros Hay todavía Menos Control Pues fracciona Un proyecto Una obra En varios Proyectos Parciales Aparentemente Distintos E inconexos Por valor De 50.000 Euros ¿Qué es lo que Pasa? Que cada uno De esos Proyectos Apenas Tiene Control Y de esa Manera Se le Pueden Dar Las obras A un Amiguete Así es Claro Así es Como funciona La Administración Pública Y luego Vete tú A demostrar Que todos Esos Proyectos Están Conectados Entre sí Porque ya Se encargan Los servicios Jurídicos Y tal De darle Forma De tal Modo Que No se Pueda Demostrar Que esos Proyectos En realidad Es un Único Proyecto Que a lo Mejor Cuesta 800.000 Euros Así Así están Las cosas Bueno pues Eso mismo Podría Suceder Con El CARF Con los Pequeños Donantes De hecho Yo cuando Estaba en el Opus Dei De vez en Cuando el Administrador De la Delegación Me mandaba Una cartita Diciéndome Antonio Haz el favor De poner Una Transferencia A la Fundación Tal O a la Fundación Cual O a la Fundación Cual Una Transferencia De cuánto De 700 Euros Muy bien Sin problema Eso Yo ponía La transferencia ¿Quién Va a comprobar Una transferencia De 300 Euros ¿Qué inspector De Hacienda Se va a meter A comprobar Transferencias De Pequeñitos Donantes Nadie Nadie Bueno Bueno pues Así Se junta Bastante Dinero Pero no Que veis La cosa Sino Que Por ejemplo En la Fundación CARF Dicen Que Se dedican A ayudar A diócesis Pobres Pero sin embargo Cuando viene El elenco De 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 sacerdotes Ayudados Los que van a la cabeza Son europeos Y dices Joder Pero vamos a ver Pero no hemos No hemos quedado Que vosotros Ayudáis A todos esos Obispos Pobres De Hispanoamérica O de África O de Que no tienen Ni para Alpargatas ¿No? ¿Cómo es que Resulta Que los Que los Que los Beneficiarios Cuantitativamente Son mayoría Los europeos Pero si las diócesis europeas Son ricas Hombre En comparación Con las Con las de estos países O sea Bueno Bien Ahí hay una Una cosa ya muy Sospechosa Pero no que veis la cosa Sino que además El propio Carf Mete la pata Porque Claro Al Carf Lo que le interesa Con todas esas ayudas Es llevar a cabo Políticas Eclesiásticas O sea El Decirle a un obispo Oye Que tú no tienes Para Mantener A este Semiarista Tuyo No te preocupes Mira Te pagamos Su estancia En Roma Estudiando En la Universidad Pontificia De la Santa Cruz Que es del Opus Y le pagamos También los libros Le pagamos La estancia Le pagamos La matrícula Le pagamos Todo Y claro Ese pobre obispo De una diócesis Pobre Pues Dice Hombre Fenomenal Porque es que Yo no tendría Medios Para Para mantener Para mantener A mis Seminaristas Y entonces Bueno Pues acepta Claro Ahí ya se cumple Lo que algunas veces Hemos hablado De que El que regala Bien vende Si quien recibe Lo entiende O sea O sea Ya Ese obispo Está literalmente Cogido Por los cojones Por El Carf Claro Por supuesto Que ya se encargan De que le quede Claro al obispo Que el Carf Es el Opus Dei Que la Universidad Pontificia De la Santa Cruz Es el Opus Dei Y de que El colegio Sede Sapiencie De Roma En donde se alojará Ese seminarista También es del Opus Dei Y que todos Los formadores Y confesores De ese seminario Son sacerdotes Del Opus Dei Entonces Diego ha levantado La mano Si cuando veas Oportuno Si quieres Termina Voy a terminar Con lo del Carf Y paso A que hable bien Entonces Este obispo Ya está cogido Por los cojones Y Claro Cuando Haya que pedirle Algo a cambio Pues este obispo Pues No tendrá Más remedio O bien Como agradecimiento O como agradecimiento Forzado O como sea De Estar A merced De lo que le digan En el Opus Dei Sin embargo No acabáis la cosa Sino que el Carf En la memoria Que hace En la memoria Del año 2023 Comete el fallo De Fardar De Obispos O sea Es decir Vamos a ver ¿Cuántos Muchos papas? La universidad Gregoriana Ha dado ya Muchos papas Sin embargo Bueno La universidad Pontificia De la Santa Cruz Que tiene Que tiene dos días Dos colacaos De existencia Pues no ha dado Ninguno Pero bueno Pero Siempre pueden decir Oye Que el Carf Ya ha Alimentado A Ciento Ochenta y tantos Obispos Y no se quedan ahí Sino que meten la pata En la memoria Del 2023 Diciendo Que En el año 2023 Ha habido Cuatro Alumnos Beneficiados Por el Carf Que han Ascendido A obispos Y curiosamente Bueno Ahí hay De esos cuatro A mí me sonaban Dos Uno que es El obispo De Santiago De Compostela Y otro Que es Goyarrola Que es Ese numerario Que el año pasado Fue nombrado Obispo De Helsinki Lo del Obispo De Santiago De Compostela No Conozco bien Su historia Pero Goyarrola Es numerario Entonces Uno puede decir Vamos a ver Vamos a ver Según Los estatutos De Perdón Según Sí Según Los estatutos De Lopus Dei Y según El código De derecho Canónico El prelado De una prelatura Personal Tiene la obligación De mantener A su clero O sea A sus seminaristas Claro Bien Porque tiene obligación De De mantener A su clero No sólo cuando ya Son sacerdotes Sino cuando Son seminaristas Luego Quiere decir Que el prelado De Lopus Dei Tenía la obligación De mantener A Goyarrola Y yo me pregunto ¿Qué pasa? ¿Qué es que Lopus Dei No tiene dinero Para mantener A un cura? ¿Con lo que tiene Lopus Dei? ¿Con el patrimonio Inmobiliario Brutal Que tiene Lopus Dei? ¿Es que no tiene Para mantener A Goyarrola? ¿Cómo es que El CARF Le ha Mantenido A Goyarrola? Entonces A mí eso Me despertó Cierta Sospecha Y He indagado Este verano He indagado Y he preguntado Y he preguntado A unos cuantos Que han pasado Por el colegio romano O sea Por Cabavianca A ver ¿Quién Les pagó Su estancia En Cabavianca? Y todos Me han dicho Que el CARF O sea El CARF Está pagando A los seminaristas De Lopus Dei Eso Si no me equivoco Es una presunta Malversación De fondos Y como poco Una mentira Porque El CARF Según dice En su página web Y en todas las memorias Y todo Se dedica A A Ayudar A obispos Pobres Para que No se quede Sin ordenar Sacerdote Un Chico Por falta De medios Económicos Bueno Pues ahí Claro Entonces uno dice Vamos a ver ¿Cuánto destina El CARF Anualmente A cada beneficiario? Eso lo pone En la memoria 18.000 euros 18.000 euros Anuales De los cuales Si no me equivoco 11.000 Se refieren A la pensión A lo que es Dormir Comer Desayunar Cenar Lavar la ropa Y luego Otros gastos Que me parecen Lógicos Todos lógicos Pero claro Dices Oye 18.000 euros Por cada numerario Durante muchos años Y Uno Sigue pensando Y dice Vamos a ver Este dinero ¿Por qué Ha ido A parar A numerarios? Pues muy sencillo Porque los numerarios Estudian en la Universidad Pontificia De la Santa Cruz Y el CARF Ayuda A Alumnos De la Universidad Pontificia De la Santa Cruz Entonces uno puede pensar Oye Entonces Los numerarios De Cababianca Que están Cinco años En Cababianca Están Durante cinco años Recibiendo No ellos Sino Su respectivo Ordinario Es el prelado 18.000 euros Anuales Por cada Numerario Que está estudiando En En la Universidad Pontificia De la Santa Cruz Pero no que veis la cosa Sino que es que En mis tiempos De numerario joven Lo que se daba Era Lo siguiente Y era que No se podía Ordenar Ningún numerario Que no tuviera Hecha La tesis doctoral En una Disciplina Eclesiástica De modo Imperceptible Esto ha ido Cambiando Y hoy día La mayoría Por no decir Casi todos Los que se ordenan Sacerdotes Se ordenan Sin la tesis Doctoral Hecha Yo En mis últimos años De numerario Conviví Con un sacerdote Jovencito Que después De cinco O seis años De ordenado Un buen día Dijo Oye Que me voy a Roma A defender la tesis Lo cual A mí me causó Sorpresa Porque Ni él Había hablado En ninguna Tertulia Nunca De la tesis Ni había Ni había Dado Muestras De estar Haciéndola Ni Tenía tiempo Porque estaba Dedicado Al colegio Al club A no sé qué Tal Y dice Bueno Vamos que no estaba Haciendo la tesis Y de pronto Se va a Roma A defender la tesis Y al cabo De cinco días Vuelve Con el título De doctor ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir Que le habían hecho La tesis En Roma De la misma manera Que cuando yo pité Me acuerdo Que Pepe Palacín Que tú Lo conocerás Manuel Pues Pepe Palacín Fue el encargado Que era un alumno Del centro de estudios Que estaba en quinto De aeronáuticos Aquel año Le encargaron Uno de los encargos Que le dieron Fue Que nos coordinara A unos cuantos Para que le hiciéramos El proyecto fin de carrera A Pepe Velaz Que era el director Del centro Que todos creíamos Que era ingeniero De minas Y resulta Que no tenía El proyecto fin de carrera Hecho Y Ahí Yo me acuerdo Que yo Estuve dedicándome A dibujar con Rotring Otros A hacer las carátulas De los planos Y tal Y al final Pues Pepe Terminó Con Con el título De ingeniero Pero eso ha sido Algo habitual En el Opus Dei O sea que Si Que si no Tienes tiempo Para eso Te lo hace Otro El Hombre Sin ir más lejos La tesis doctoral De Álvaro del Portillo Sobre Los Descubrimientos Españoles En las costas De California Eso se la hizo Vicentón Vicente Rodríguez Casado Que era Catedrático de Historia De España Y América Y luego Bueno Pues la 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 tesis De José María Escribado De la abadesa De las huelgas Pues parece que Se la hicieron También O sea que En el Opus Dei Siempre Al que no tenía Tiempo Por estarse Dedicando A sus labores Pues le han hecho Tesis Y Y proyectos Fines de carrera Y todo O sea eso Yo fui testigo Del Vamos No es que fuera testigo Es que yo Participé En el proyecto Fin de carrera De Pepe Velaz O sea que Sin ir Eso no tiene Mayor importancia Pero que Pero que quiero decir Que este sacerdote Con el que yo Convivía Que Después de Cinco años Y sin mencionar Para nada Nunca La tesis Ni el título De la tesis De pronto vuelve Con la tesis Con el título De doctor Esos son Cinco años Más De alumno De la Pontificia Universidad De la Santa Cruz Es decir Cinco años más A razón De dieciocho mil euros Cada año ¿Eh? ¿Me explico? O sea Ahora mismo Los curas numerarios Están cinco años Estudiando en Roma Luego La tesis Se retrasa Todo lo que se puede ¿Eh? Y siguen Siguen en la universidad Como alumnos De doctorado Aunque estén En otros países Durante esos cinco años Sigue El CARF Sigue ayudando Económicamente A esos alumnos Pobres ¿Eh? Claro Dieciocho mil euros Multiplicado Por diez años Y por el número De Dieciocho mil euros A ver No sé Hay una interferencia O sea Dieciocho mil euros Por diez años Y por el número De curas Que se han ordenado Oye Oye Eso es un pastón ¿Eh? Eso es un pastón Pero es un pastón Que debería De ir Dedicado A gente Pobre ¿Eh? A gente Pobre ¿Eh? Y además Ahí hay otra cosa Eso Evidentemente Todo eso Termina En un cambio De contabilidad ¿Eh? Son dieciocho mil euros Que pasan Del CARF Al ordinario Correspondiente A esos sacerdotes Que están En la Pontificia Universidad De Santa Cruz Pero es que Esos sacerdotes Que están En la Pontificia Universidad De Santa Cruz No tenían Necesidad De eso Porque Siendo Sacerdotes Numerarios Una cama La tienen asegurada La comida Diaria También La manutención De ropa Etcétera También Todo ¿Eh? O sea Es que no necesitaban Ese dinero Porque ya lo tienen Y si hoy día Algo sobra En los centros De Lopus Dei Son camas Porque se les está yendo La gente O sea Y hay sitios vacíos Entonces Que no No se trata De decir Hombre Es que Hay que buscarle sitio No, no, no O sea Esto Es una pequeña Ilustración De las mentiras ¿Eh? De Lopus Dei Oye Yo antes He hablado De que El Administrador De la delegación Me pedía Que hiciera Un donativo A una fundación A otra fundación Tal Yo Luego A la hora De hacer La declaración De la renta Siempre me salía A devolver Cuando yo era numerario La declaración De la renta Siempre me salía A devolver Desde que deje De ser numerario Siempre me sale A pagar Siempre O sea que ¿Por qué? Porque es que La declaración De la renta Me la hacía Otro numerario Que se dedicaba A eso Y bueno Pues ya Como todas Esas fundaciones Pues De alguna manera Como todas Las fundaciones Están un poco Encaminadas A que los dineros Que podrían ir A los impuestos Vayan a unos fines Más particulares Y tal Pues bueno Todas esas fundaciones Pues claro Son fundaciones Son sociedades opacas Del Opus Dei Que Bueno Ahí detrás O sea ¿Esto qué es? ¿Es una mentira O no es una mentira? ¿O qué es? ¿No? O sea Bueno Yo le Le doy la palabra A Diego Que ya Yo creo Que se ha Se ha perdido Porque tenía la mano Ya Petrificada ¿No? Pero bueno Esto va un poco En la línea De De argumentar Que El Opus Dei Miente Sistemáticamente Miente a todo el mundo Miente al Estado Español Con la Con la Con la Personalidad Jurídica Civil Que Consiguió Entre los años 96 y 2004 De la que ya hemos hablado Miente a la Santa Sede Miente a los obispos Porque los obispos Alegremente Le dan la venia A Lopus Dei Y luego resulta Que en sus respectivas Diócesis Se cometen abusos De conciencia Espirituales De poder Indignos Totalmente De la Iglesia Miente a todo el mundo Miente a los supernumerarios Diciéndoles Que con su dinero Ayudan A las labores Apostólicas Cuando luego En realidad Se gastan el dinero En el Marquesado De Peralta Y en otras cosas Parecidas Estoy por aquí Antonio Estoy por aquí Vale Diego Pues Ya Ha levantado también Juan Pablo Pero habla tú Primero Que habías levantado Primero la mano Bueno Pues nada Ahora que empezamos Digamos la nueva temporada No sé si ya es la tercera temporada La que tenemos Pues A mí me gustaría Bueno Mandaros un abrazo a todos Los que Estéis participando Venís participando A todos los que No participan en directo Pero luego Oyen Con interés Este coloquio Y especialmente Me gustaría Pues darle O mandar un abrazo A todos A todos aquellos Que hemos estado A todos aquellos Personas que han hecho la obra Y que Y que sufren De alguna manera Que sufren bien Porque estén dentro Y no saben cómo irse Bien porque están fuertes Y echan la mirada atrás Y no saben ubicarse O no saben reubicarse O tienen dificultades serias Para hacerlo A todos los que están enfermos A todos los que Han podido Se ven solos ¿Por qué empiezo así? Pues por circunstancias Pero Pero sí que me gustaría No perder de vista Todo ese dolor Que El Opus Dei Ha Creado Ha infringido En muchas personas ¿No? Y ese dolor Pues No es compatible Con Con Cristo ¿No? No es compatible Con uno que decía Que él era el camino La verdad y la vida ¿No? Sobre todo Y resaltaría Lo de la verdad ¿No? Por aquello Del título De este De este coloquio Que puede parecer Un poco provocador ¿No? De hecho lo es ¿No? Pero que pone El manifiesto Que el Opus Dei Pues Ha mentido mucho En el Opus Dei Se miente mucho Y pondría Y pondría Algunos ejemplos ¿No? Creo que decía Santo Tomás ¿Cómo se llama Santo Tomás O San Agustín Alguno que me corrija Que El conocimiento Se escribe por la observación Más que por Por la reflexión Por el exceso De reflexión Es decir El conocimiento La verdad se llega Más bien por la observación Y claro Es un hecho Observable Que la mayoría De personas Que hemos pasado La gran mayoría Que hemos pasado Por el Opus Dei Sobreabundamos A los que están Y mantenemos Un factor común Que se puede decir Que es Que en el Opus Dei Se esconden cosas Yo Me estaba acordando Al hilo del coloquio Sin ir más lejos De aquella frase De José María Escriba cuando decía Que fuimos creados Utoperaditos Yo esa frase La he escuchado mil veces Yo creo que todos La hemos escuchado Y cuando me puse A reparar sobre ella Vi que la frase Que nada menos Del Génesis La torcía Porque no es ese El sentido De la frase De La utilizaba Digamos para decir Y en la obra Se utiliza para decir Que estamos creados Para trabajar Por aquello De que el carisma Fundamental De Opus Dei No voy a insistir En ello En la del trabajo Pero eso no es verdad Ya tenemos La primera La primera Mentira O la primera Tergiversación Porque el hombre Fue creado por Dios Para darle gloria Y el trabajo En el Génesis Se cuenta En ese capítulo En ese capítulo Que bueno Le fue dado Digamos una tarea Para sustentarse Para que trabajara Tu operar Pero no para que el fin Fuera eso Es San Agustín El que decía Que en realidad Más o menos La frase Era Esta frase Tan famosa Nos has creado Nos has creado Para ti Referida a Dios ¿No? Y nuestro corazón Está inquieto Hasta que descanse En ti ¿Por qué cito Esta frase? Porque pareciera Que con lo de Utoperare Tur Uno del Opus Dei Podía decir Nos has creado Para el trabajo Y nuestro corazón Está inquieto Hasta que consigamos Un buen trabajo Cuando ese no es el fin El fin no es ese Entonces Si partimos ya de ahí De las mentiras De las desdiversaciones Podríamos ver Por ejemplo Yo me acuerdo Que en conversaciones Algunos me corregís De los que estáis aquí Que habéis estado Más tiempo en la obra Pero ¿Os acordáis cuando Osamera escribió Hablaba No sé si en una tertulia general O en el libro Conversaciones De que se encontró Con una mujer Que era metodista Y le dijo Que él daría la vida Por la libertad de ella Más o menos O a veces decía Que él era El último romántico Creo que era literal Cuando decía Que creía en la libertad ¿Eso cómo se sostiene Cuando tenemos El ejemplo Por ejemplo De María de Carmen Tapia O cómo se sostiene Con el ejemplo De muchos sacerdotes Que están destruidos Literalmente Dentro de lo que hay Por no llevar La línea dominante O cómo se sostiene Con todas aquellas personas Que han hecho la obra Que están enfermas Y no tienen Donde Literalmente Dormir Estoy diciendo Cosas Literalmente Porque son casos Que me vienen A la cabeza Que no voy a citar Si alguno De los opus De ahí quiere Se le pueden dar datos Diego 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 Perdona un segundo Un segundo Jota Burgraft Famosa teóloga Numeraria Esta fue Abandonada Totalmente En sus últimos días Tengo datos Concretos De que le De que le quitaron Los auxilios Médicos Teniendo un cáncer Y murió Precisamente Por falta De auxilios Médicos Y esto No es Solo Que ella Lo dijera Que lo dijo A gente De confianza Sino que me lo han Dicho Dos personas Más Sigue Bueno Pues un ejemplo Yo no conocía Ese Ese dato Que dan Yo Tengo conocimiento De muchas Dos personas Tengo conocimiento De personas Que pasan Muy desapercibidas Y que no Pueden llegar Al fin de mes De personas Incluso que han estado Dentro de la obra Que tienen carreras Universitarias Por todo el perjuicio Que les ha causado La obra Que les ha causado La mentira La mentira Porque es común Es común Una observación De todo Que esa mentira Es lo que Predomina Dentro de Lopus Dei El propio camino Jurídico de Lopus Dei Está lleno De ardides De mentiras De medias verdades En Opus Libro Está escrito Cómo se fraguó O cómo Por ejemplo El entorno Cardenal Ratzinger Se opuso ¿No? Con otra serie De obispos Y se opuso Digamos Con una votación Que hubo Cuando se determinó Si se aprobaba La prelatura Como lo quería Álvaro del Portillo Como integrante O como Formando parte De la estructura Jerárquica O no Claro Era una barbaridad Y fue Ratzinger Junto con otros Los que se opusieron Y la votación Quiero recordar Que quedó 53 Que no A 16 Que sí Es decir Que la amplísima mayoría Una mayoría Completamente absoluta Dijo que no Claro ¿Qué se derivó De ello? Pues que Lopus Dei Le da igual A muchos obispos Les da igual Porque no leen Porque no estudian Porque no conocen Porque también Se les oculta Información Fruto de esa Falta de verdad Y muchos afirman Que Lopus Dei Es integrante De la estructura La jerárquica De la iglesia Eso lo sabemos Eso se mantiene Que ya Es recalcitrante Hasta el día De hoy Por parte De jerarcas Del Vaticano Que no leen Ya ni siquiera Las indicaciones Los puntos propios Las encíclicas Del propio Papa Francisco Que ya es lamentable Es decir Que no hagan Ni eso Entonces claro Lopus Dei se mueve Muy bien En ese tipo De ambiente De caldo de cultivo Y es lo que yo quería Significar nada más En esta primera intervención Es decir Es un hecho Que esa falta de verdad Existe Es un hecho Que La doblez Que el amor Al poder Y al dinero El amor Al poder Y al dinero Está detrás De mucha gente De Lopus Dei No de la gente Más sencilla Sino de los que están Por arriba De los que mandan De los que conocen De los que saben Cuáles son los libros Secretos Prohibidos Existe una doble vara De medir Existe una falta De confianza En la providencia Incluso se tergiversan Las palabras Como he dicho Al principio Del génesis Por el propio fundador Y no se Y no se Y no se Lamentan de ello O sea No se Retractan O no se explican Mejor Pudiéndolo hacer La consideración Que muchos tenemos De que lo importante No lo puede decir Es el esfuerzo Antes que la gracia Si la gracia Con el esfuerzo Pero el esfuerzo Lo primero Es decir La voluntad El voluntarismo Claro Eso Crea muchas heridas Muchas heridas Humanas Muchas heridas Morales Espirituales En definitiva Abuso Y por eso Y por eso He empezado Diciendo Que un abrazo A todos Los que han Padecido Abuso Porque son Más De los Que creemos Y son Los abusos Más profundos De los Que pensamos En fin El tortuoso Camino jurídico De Lopusdei Otro ejemplo Que acabo de citar Plagado De laberintos De mentiras De manejos De regates De interpretaciones De forzar Las palabras De coger De aquí Un testimonio Comprado De forzar El testimonio Para luego Publicarlo En fin Se me está Viendo la cabeza Diego Acabo Acabo Simplemente Lo que quiero decir Perdona El proceso Fraudulento De beatificación De José María Escriba O sea Que fue El proceso Cuanto menos Que fue Filtrado Por un cardenal Al diario El país O sea El proceso Fraudulento De Escriba Teniendo Como Como Abogado Como el El director Del que dirigía El proceso A un Religioso Que Tenía Más de 80 años Y que estaba Ya Con 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 Pérdida De facultades Mentales Bueno Antonio Yo conté En uno de los últimos Zoom Que me encontré Con el testimonio De una persona Directa Directamente implicada Lo voy a contar De nuevo No puedo decir el nombre Porque no se me autorizó Pero esa persona Me dijo Mira Fui O sea Una persona Otra Le cuenta a este En estricta confianza Y se fui O sea Presencié Como Benito Badrinas Dijo Que al padre Pérez Le habían intentado No me acuerdo exactamente La frase Tendría que recuperarla Porque la apunté Porque me llamó la atención Lo que me dijo Pero que al padre Pérez Le habían un poquito He dado la vuelta Con el tema De la personalidad Y la personalidad En el sentido Digamos De condiciones mentales Psicológicas Del fundador Y con respecto A la humildad Y el tío Se quedó tan ancho Dando lo mismo ¿Delante de quién? Porque ¿Quién era el auditorio? Pues el auditorio Era Pues los patas negras Es decir Los 70 80 curas numerarios De la región de España Más antiguos Es decir Los patas negras Entre comillas Entre comillas Porque muchos textos Lo que saben Son los más fanáticos Y no lo saben Entonces Claro Decir eso Al irlo de lo que tú comentas Antonio A mí me pareció O sea A mí me parecen escandalos Pero bueno En el Opus de ahí El escándalo Ya te habituas Y ya sabes Que es la piedra de toque O sea Escándalos por aquí Escándalos por allí Yo vendo escándalos A gogó Y todo pasa Porque Siempre existe Y acabo Siempre existe Y existía ya en el fundador Un doble lenguaje Un doble lenguaje Que era Un lenguaje para afuera Y un lenguaje para adentro Le puede decir A una metodista Yo soy el último romántico Poniendo las frases Y yo odiaría mi vida Por tu libertad Y decirle a María de Carmen Tapia Con perdón Que se vaya a tomar por saco O sea No tiene el más mínimo reparo Una y otra cosa caben Entonces claro Eso no es posible El aceite y el agua No casan La verdad y la mentira No casan La luz y las tinieblas No se llevan ¿De qué estamos hablando? Pues que cada uno Sabe las consecuencias ¿No? Bueno Tiene la palabra Juan Pablo Oye mira Antonio Bueno Me pareció admirable El análisis Que hiciste Para Entresacar Fallas Fallas En la lógica De De lo de Carras Y A mí me tocó Otro Otro tema De Que me Me tocó Vivirlo Y yo lo voy a tomar Aquí desde el punto De vista Presunta Bueno Estuve en el seminario Cinco años Estudiando Primero filosofía Y luego Teología Y Y por otro lado Bueno Yo fui agregado Y Y hay cinco Cinco sacerdotes Que fueron agregados Y que son Coetáneos A mí Entonces Esos cinco Agregados Son doctores En En Alguna ciencia Eclesiástica Entonces Cuando Me ha tocado Discutir Con Al menos Tres de ellos En En Estas ramas O sea En una rama Teológica O filosófica Pues Yo siento Como que hay Muchas lagunas Y Y no les No les siento La altura Académica De un doctor Y Y Tengo que decir Que yo estudié En una universidad Es la universidad Católica Lumen Gentium Se llama Es una universidad De 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 la iglesia En la ciudad de México Que Su Su Plantel Lo puedo decir Claramente Porque así Así es Lo que yo creo Es Es mi opinión Que en la parte Filosófica No era Una muy buena Universidad En la parte Teológica Me parece Que si era Una buena Universidad Además Muchos de los Profesores También son Profesores De la Universidad Pontificia De la Ciudad de México Entonces Tenía O tiene Un muy buen Profesorado Y por tanto Un buen nivel Académico Teológico Entonces Eso es lo que yo estudié Y yo no me creo Ni un teólogo Ni mucho menos Yo soy un estudiantillo De 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 teología ¿No? Además que no acabé De cursar la teología Me quedé En el último año ¿No? Eh Pero Pero cuando Cuando discurro O discuto Algún tema Teológico Este Eh Siento como que Estoy discutiendo Con alguien que no tiene Un grado doctoral Este Como Como Presuntamente Lo tienen ¿No? Entonces También Me tocó Pues como fui Poetáneo Con muchos de ellos Bueno Con los cinco Además Hay quince agregados Aquí en Monterrey Y de esos quince Cinco Son curas O sea La proporción Está Bastante Eh Eh Preocupante Porque si somos Ciudadanos Este Medio del mundo ¿No? Y Este Y laicos ¿No? Y esto es lo que viene a predicar El Opus Dei Y de esos quince laicos Cinco se hacen sacerdotes Está medio Medio extraño ¿No? Pero A lo que voy Es que Es que Eh Muchas veces Ellos estaban Estudiando Y en los cursos anuales Llevaban dos Tres O cuatro cursos Pero en Fast Track O sea Este Lo que uno estudia En un curso anual Pues es muy breve ¿No? Me acuerdo mucho Que Eh Uno Uno Este En un curso anual Un agregado En un curso anual Me pidió Mis apuntes De griego Porque Iba a estudiar griego En el curso Yo le dije Bueno Este Nada más que Te cargo Mis apuntes ¿No? De griego Porque Porque Pues me costó mucho ¿No? Yo llevé Dos Dos Cursos De griego Eh Durante Que llevábamos Muchas horas Le dedicamos Este Cientos Y cientos De horas Y yo ahorita Apenas Eh Tartamudeo El griego Y tengo que Usar diccionarios Y etcétera Para ir entendiendo Poco a poco El griego Bueno Este Eh Regresó de su curso anual Me entregó Mis apuntes Y me dijo Me sirvieron mucho Pasé Griego Con diez Y le dije Esto es un insulto O sea No puede ser Que hayas pasado Griego Con diez Cuando yo lo pasé Con siete Eh Y después de haber Estudiado como Sepecientas horas Eh Y además No sé nada De griego O sea No me siento Nada capaz Con el griego Y Y tú Ya sacaste Diez Y ya Aprobaste La materia De griego Eh O sea Lo que estoy Diciendo Es que Y lo estoy Diciendo Presuntamente La mala Formación Que tienen Los sacerdotes Del Opus Dei En este caso Estos agregados Y estoy diciendo La palabra Presunción Además que tienen Grado de doctor Entonces Eso De decir Yo soy un doctor En una ciencia Sagrada Eh O O que Una institución Me diga que yo soy doctor Cuando yo no tengo nivel Es una mentira O sea Está mal Decir eso Porque no hay La capacidad O sea Con eso No se puede Jugar Porque Es cura De almas O sea Uno tiene que estar Bien formado Tiene que estar Este Acá En mi universidad Uno salía Con un grado De Este No No siquiera De licenciado O sea Es un Es un bachiller No 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 llega Uno A una licenciatura Menos A un doctorado O sea En En la iglesia Cuando Uno se doctora En filosofía O en teología Pues Es Con un buen grado O sea Estudiando bien Y a fondo Y a profundidad Y a mí me parece Que aquí Se reparten los títulos Eh Rapidísimamente Y por otro lado Eh Bueno Eso de medir Las capacidades Este Intelectuales De cada uno Es algo muy Subjetivo Pero En bien Poquito Tiempo Ellos Estudiaron Eh La Digamos La licenciatura Y el doctorado Y el doctorado Juntos Cuando uno Acá En la iglesia Eh Teniendo el curso Ordinario Semestral En donde Le dedica Cinco horas De clase Frente a profesor Y unas Y unas Siete Ocho Ocho Horas De estudio Personal Eh Va Tortunosamente Avanzando Y después De ocho años Apenas termina Un pequeño grado Cuando uno se quiere ir Al doctorado Pues son Tres o cuatro años Adicional O sea Es O sea Hay mucho tiempo Y yo digo ¿Cómo ¿Cómo pudiera ser Alguien Súper Intelectual Para compactar En tan poquito Tiempo Y llegar a ser Es Esa Ese grado De estudios Por tanto Eh En la práctica Cuando uno Eh Dicerta Con alguno De ellos Y que uno puede decir Oye No Es que Yo creo que no Tienes el nivel Como para discutir esto Eh Y por otro lado Pues que Los números No No mienten Entonces A mí me parece También Una mentira Que Que Una institución Esté diciendo Todos mis sacerdotes Tienen el grado De doctor Cuando Realmente No No lo pueden sustentar Eh Con los conocimientos Ese era El comentario Que yo quería Hacerme Pablo Alguilo Perdona que interrumpa Me estás recordando Tus palabras Hablando de los sacerdotes Y tal Una cuestión Que yo recuerdo Eh También pido que me Corrijáis Si no la entendí bien En su momento Yo leí O vi alguna película Donde decía El fundador Que cuando Él Contempló Que a los primeros Tres sacerdotes Se le imponía El vestirlo de negro Es decir La sotana Él sintió mucha pena Porque perdían Decía El carácter laical Bueno Y cómo va a sentir pena Uno Que es sacerdote De que otros tres Sean sacerdotes Y sienta esa pena Y lo deje por escrito Hay una contradicción Ahí De nuevo Hay una falta De verdad Es decir La vocación Del sacerdote Es una Vocación A la cual Elige Dios A no ser Que no estuvieran Elegidos por Dios Sino que estuvieran Elegidos por Él Para ordenarse Con carácter instrumental Por ahí Puede haber una razón Pero que sintiera pena Cuando en realidad Digamos La acción apostólica El mandato de Cristo De ir por todo el mundo Y Predicar el Evangelio Se hace a través De un mandato Primero de Dios Que pasa luego Por los apóstoles Los obispos Y que va detrás Y que luego pasa A través de los sacerdotes Es decir Esa es la verdadera Doctrina católica De siempre Y José María Escriba Le da la vuelta Y dice Bueno Pero la vida religiosa No es tan importante Y nosotros Vamos a hacer Esta operativa también Perdón Pero sin despreciar Esa vida Digamos Sin despreciar La vida Pero acabo Sin despreciar Esa vida Digamos Religiosa De los sacerdotes De la consagración Lo dejo aquí Pero me has subido Tus palabras también Esta falta de claridad Una vez más Esa falta de De verdad Sobre Cómo Instrumentalizaba Los conceptos ¿No? ¿Qué es lo que me explicaba? Sí A mí Me 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 dijo El vicario Algo Algo que Me 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 Juan Pablo Es que El sacerdocio En el Opus Dei Es funcional O sea Este Yo Me quedé Con los ojos cuadrados Porque dije Cómo Cómo Un ministerio Un sacramento Se usa Al servicio En función De una institución O sea Este Eso Eso es Eso está muy mal O sea El propio El propio Ratzinger Lo dijo En una ocasión O sea Que El sacerdocio En la iglesia Es un don De Dios Y que jamás Se puede Poner Como motivo Para Que alguien Se ordene Una finalidad Que De carácter Institucional De Organización O necesidad De personal De un grupo De la iglesia Que eso es algo Aberrante O sea Eso El cardenal Ratzinger Lo dijo En alguna ocasión No sé Si se le dijo Como cardenal O como papa Ya no me acuerdo bien Pero Como Lógica Y Teniendo O sea Solo Lógica O sea No se necesita Un discurrimiento Teológico Como para Desarrollar Esta idea O sea Cómo Que El sacerdocio En el Opus Dei Es Funcional Pero Pero Luego uno Ve en los Hechos Como si O sea Como si Lo hicieron Funcionar O sea Sirve Solamente Para 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 que Funcione La estructura Para que Se conozca A la gente Desde adentro Para lavar Las conciencias Para Y Es ahí Donde Donde yo Veía Cuando Tú lanzaste El tema Antonio De De Esta Es el Opus Dei Una Una institución Presatánica Yo pensé Por ahí Yo dije Oye Utilizar Lo sagrado Para Un fin Que al final Es obtener Poder Dentro de una institución Y obtención De dinero Porque eso es lo que Busca nada más Poder y dinero Bueno Yo Mira Perdona El El planteamiento De la pregunta Más Efectivamente Iba por donde Tú estás diciendo Ahora Pero Más que nada Yo Lo que Planteaba Era Al haber hecho Esa introducción Tan larga Que he hecho Lo que Pretendía Razonar Es Que La mentira Es el instrumento Del diablo O sea De Satanás Luego Que Lo característico De una secta satánica Es El culto A Satanás O sea El Justo Todo lo contrario De lo que debe ser Porque El culto Debe ser A Dios ¿No? Y Dar A Satanás El culto Que solo Es Debido A Dios Eso es lo más Aberrante Que hay ¿No? Entonces Efectivamente Yo creo Que el Opus Dei Hoy por hoy Hoy por hoy No es Una secta satánica Pero Lo que sí He querido Argumentar Es que Es que el Opus Dei Está Tonteando Con Satanás O sea Por eso He hecho Bastante hincapié En la diferencia Que hay Entre Una Entre la Historia Y la Prehistoria Como Como ejemplo Para argumentar Lo que He querido Plantear O sea Que el Opus Dei Yo entiendo Que es una secta Porque eso Además lo hemos Argumentado En la denuncia Que pusimos El año pasado Ante la Santa Sede Pero Además Es una secta Que está Tonteando Con Satanás O sea De la misma manera O sea Eso yo creo Que cualquiera Que Hemos Leído Cosas O hemos Profundizado Un poco En este tema Sabemos Que Pero que además Es una cuestión De sentido Común O sea Si tú Te buscas Problemas Puede que Termines Teniendo problemas Yo En una biografía De John Lennon Leí Que John Lennon Cuando estaba En Nueva York Frecuentaba Una especie De club En donde Según decía El autor Del libro Ahí Iba la gente Fundamentalmente A buscar problemas ¿Por qué? Pues porque Era un club Nocturno En el que había Drogas Había Putas Había Alcohol A todo plan Había gente Violenta Y bueno Pues un tío Que va ahí A las 12 de la noche Pues lo menos Que puede encontrar Son problemas Entonces Si tú No quieres Tener problemas Pues una cuestión De sentido común Es que no vayas ahí O sea Esto es algo Que salta a la vista ¿No? Bueno pues Si una organización Empieza a tener Un compromiso Estoy hablando De un compromiso Con la mentira Ese compromiso Continuado Llega un momento En que Trastorna la conciencia O sea Quiero decir O sea La mentalidad De un delincuente Que yo eso Si lo he Leído cosas O sea Un delincuente No nace Como tal Puede tener Predisposiciones Pero Un delincuente Es un tío Que empieza Haciendo una Gamberrada Y luego pues Hace otra Y le divierte Y luego ve Que hace otra Y no le pasa nada Y entonces Sigue Sigue por ese camino Y llega un momento En que termina Siendo un profesional Del delito Pero llega Otro momento Posterior En el que Esa profesionalidad Que ha adquirido Le causa Una mala pasada Porque Llega A confiar En sí mismo Y en su Propia profesionalidad Como delincuente Y entonces Empieza A tener Algún descuido Y por ahí Le pillan O sea Y por ahí Le pillan Entonces Eso En el caso De Quien Empieza Mintiendo Claro En la mentira Lo mismo Que la verdad Tiene sus consecuencias O sea Si tú Te comprometes Seriamente Con la verdad Pues Llega un momento En que eso Va configurando Tu propio modo De ser Ahora bien Si tú Te vas Comprometiendo Poco a poco Con la mentira Y resulta Que no pasa nada Y cuando muere El fundador Dices Que sois 60.000 Cuando en realidad No lo sois Sino que sois 32.000 Y cuando Luego Pues Ocaris Dice Que El 2% Son sacerdotes Cuando en realidad Ya no es así Porque Ni son 93.000 Los actuales Miembros del Opus Dei Ni los sacerdotes Son el 2% Ni las mujeres Son el 54% O sea Quiero decir que Empiezas Teniendo Unas Mentirillas Luego Terminas Haciendo Una novela Pero claro El problema De la mentira Es que Una mentira Genera Un problema Como a John Lennon Cuando iba A ese Puticlub Una mentira Te genera Un problema Porque tienes Que mantener Esa mentira Como si fuera Verdad Pero claro Para mantener Esa mentira Como si fuera Verdad Tienes que Decir Otras mentiras Y tienes que hacer Una serie De actuaciones Ilícitas Que no las harías Si te hubieras Decantado Por la verdad Y llega un momento En que A nivel personal Y a nivel institucional Estás Comprometido Con la mentira Comprometido O sea No ya Más o menos Sino Como dice el Señor En el Evangelio Que he leído Al principio Dice Dice Nunca Se mantuvo Firme En la verdad Por eso Nunca Dice La verdad Cuando miente Habla De lo que Lleva Dentro Ahí Jesucristo Está Definiendo A Satanás Quien actúa De la misma Manera Que Satanás A quien Jesucristo Llama El padre De la mentira Yo no voy a decir Que sea Satánico Porque a lo mejor Todavía Todavía No ha llegado A celebrar Misas Negras En honor De Satanás O todavía No ha llevado A cabo Cultos Luciferinos O todavía No se ha dedicado A hacer Espiritismo Vudú Quiromancia Y todo ese tipo De cosas Que es Tontear ya A lo bestia Con el diablo Pero sin embargo El mantenerse Continuamente En la mentira Ante propios Y extraños Y no solo eso Sino Extender La mentira A otras Personas E instituciones Hasta el punto De que en la Santa Sede Hay bastantes Obispos Que están Corrompidos Por el Opus Dei Pues claro Eso ya Empieza a ser Un problema Muy serio Eso Y dices Oye Es una secta satánica Pues no De momento Yo no tengo datos De que lo sea Y por tanto No puedo afirmar Que lo sea Pero Están Tonteando Están Tonteando Y Esto Es algo Que lo deberían Saber En primer lugar Los miembros Del Opus Dei O sea Porque tendrían Que saber Donde están Metidos O sea Mira Albert Que lleva Con la mano Levantada Bastante rato Y se le va a quedar Petrificada Y a quien le voy a dar La palabra ahora Albert Me suele mandar Cosas Del sodalicio El sodalicio Que ha salido A la palestra Este verano Porque el Papa Ha expulsado A su fundador Y curiosamente El fundador Del sodalicio Es un laico Que Se consideraba Intocable Lo mismo Que el El profesor De Gastelueta El Pedrastra Numerario De Gastelueta Que también Es laico Y que incluso Ha habido Artículos De Simón Yarza Del Domingo Oslé Y de otra serie De juristas Mediocres De la Universidad De Navarra Que se han dedicado A lanzar Artículos Contra el Papa Diciendo poco menos Que es tonto Por pretender Meterle mano A un laico Canónicamente hablando Se entiende Cuando Por lo visto Pues Como solamente Son susceptibles De cometer Esos delitos Canónicamente Los sacerdotes Y las personas Consagradas Pues un laico Se podría ir De rositas Pues mira por donde Este verano El El fundador Del sodalicio Figari Ha sido expulsado Del sodalicio Pero claro No acabáis la cosa Porque Figari No es un verso Aislado Sino que el sodalicio Tiene mucha mierda Por dentro Mucha mierda Que ya viene Expuesta Desde hace Diez años Desde hace Once años Por Pedro Salinas Un periodista Peruano A quien le han Puteado Todo lo habido Y por haber Por decir La verdad Y mira por donde Después de once años Pues en la iglesia Le han dado El primer palo Al sodalicio Y el segundo Va a venir Dentro de poco Porque Ya hay otro Hay un obispo Que ha sido obligado A dimitir Que es Eguren Muy amigo De Cipriani Y que fue Si no me equivoco Obispo auxiliar De Lima Cuando Cipriani Era el cardenal De Lima Bueno O sea que Quiero decir que Con esto iba Esto iba a cuenta De que De que De que hay mucha corrupción En el Vaticano Propiciada por el Opus Dei No sé si os acordáis Que el Papa Pablo VI En el año 1972 Me parece que fue En el mes de junio Hizo unas declaraciones Muy Muy llamativas Dijo Más o menos Que el humo De Satanás Se ha infiltrado Por las Rejillas De la iglesia Entonces Uno puede decir Bueno ¿Esto a qué se refiere? Bueno Pues puede referirse Pues a que hay Sacerdotes Que han Practicado Cultos satánicos Por ejemplo Sí Sí Pero No hace falta Llegar A cultos satánicos Cuando Se da Uno cuenta De que en el Vaticano Gran parte De los Que están En los Dicasterios Están Corrompidos Por la mentira Y que Toda esa corrupción Tiene como origen La labor De pasillo Del Opus Dei Que están Están metidos En todas Partes Están metidos En la En la Anunciatura De la Santa Sede en España Están metidos En el Dicasterio Para los Textos Legislativos Están metidos En el Dicasterio Del Clero Están metidos En la Secretaría De Estado Están metidos En muchos sitios A lo mejor No Están ocupando El máximo Puesto Pero así Con gran Influencia Entonces Todo eso Está Al servicio De la mentira Al servicio De una institución Que está Literalmente Comprometida Con la mentira Bueno ¿Eso es El humo De Satanás O no lo es? Pues no lo sé Desde luego Las palabras De Pablo VI Eran unas palabras Ambiguas Digamos Poéticas Porque De alguna manera Decir El humo De Satanás No Deja de ser Una Imagen Literaria Una Figura literaria ¿No? Pero Sin lugar a dudas Si lo característico De Satanás Es la mentira Oye Pues El humo De Satanás ¿En qué consiste? Joder ¿Eh? ¿En la mentira? ¿O hace falta Llegar a Los cultos Satánicos? O sea Quiero decir El humo De Satanás Consiste En la confusión Y la institución Lo que está Es comprometida Con sí misma De hecho Perdón Un segundo Nada más Cuando decía El propio fundador Que el Que el Único fin Corporativo Que tenía Perdón Que el único fin Que tenía Era el corporativo Lo hemos repetido Entonces claro Eso es una mentira Eso es una mentira Eso cuanto menos Es confuso Porque el único fin El único fin Para un cristiano Es Dios Jesucristo Exactamente O sea Y el compromiso Es con Dios Con Cristo Y con la iglesia No con la institución Entonces claro Eso desequilibra Al fundador Eso le desequilibra A José María Le desequilibra mucho Igual que le desequilibra Los dos lenguajes El lenguaje Para adentro El lenguaje Para afuera Hablar de la libertad Magníficamente En libros Como es Cristo de Pasa Que muchísimas familias Se las escribieron Todas Se las escribió Y luego El sevillano este El sevillano El 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 cura este Que parece que te está escupiendo Cuando te está hablando ¿Cómo se llama? El Illanes Illanes Bueno Y luego Y luego dejar escrito Dejar escrito Que no se puede decir A los padres Cuando alguien pitaba Por ejemplo A mí me pasó eso O dejar escrito Que no se puede hacer mención A que uno pertenece A los budés Pero esto ¿Cómo es? A los socios Cuando últimamente Se habla de socios ¿No? Como se ha escrito por ahí Entonces Es que Es que Ahí hay un desequilibrio Entonces Todo lo Todo lo que está desequilibrado No tiene que estar No tiene que ver mucho con Dios Tú lo estás diciendo De manera muy eufemística O sea Hombre Digamos que Igual No hay que ser No sé O sí O sí hay que ser O sea En el Salmo 1 Si ni es más lejos Te plantea Que hay dos caminos En el Salmo 1 Te plantea Que hay dos caminos Hombre Bien es verdad Que en el lenguaje De la Biblia Personalizan Te dice No No Compartiré mi mesa Con los hipócritas Por ejemplo Bueno Pues eso Yo creo que no hay que entenderlo En un sentido literal Pero sí es verdad Que uno Debe de entender Que no Aceptaré la mentira O sea Amaré A todas las personas Pero no aceptaré La mentira San Ignacio Hablaba de las dos banderas Claro San Ignacio Hablaba clarísimamente De las dos banderas O sea Y el mismo Jesucristo Decía No se puede Amar A Dios Y al diablo O sea No puedes Andar con Componentas O sea Bueno Y el propio José María Escriba Hay un punto De camino Donde dice Di la verdad Aunque la verdad Te acarree la muerte Qué buena ocasión Para que hubiera Practicado eso Y para que lo hubieran Practicado Todos sus hijitos O sea El decir la verdad El defender la verdad Siempre ¿Por qué Agustina López De los Mozos Lleva 22 años Soportando Todo tipo De presiones Y de Y de Jaqueos Y de Zancadillas Incluso de Pleito judicial Pues porque Ha defendido La verdad Y esta es una mujer Que no es católica Agustina Ella misma Dice abiertamente Que es atea Pero yo creo que Agustina está Mucho más cerca De Dios Que Cariz Sin lugar a dudas Porque toda esa labor De De batallar En defensa De De la verdad Y de decir Las cosas Que se están ocultando Eso ha provocado Tanto bien A tanta gente Que bueno Que yo estoy convencido De que De que Agustina Se ha ganado el cielo Cuando Cuando le toque Albert Albert está esperando Yo le pido disculpas Albert 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 Hola Antonio Hola a todos Yo quería decir Que Bueno Con respecto A lo que has dicho Antonio Tantas cosas Ellos Te hablan De Bueno Para nosotros Mentiras Pero ellos Dicen Medias verdades Entonces Como a ellos Tanto les gusta Me hizo pensar Tanto les gusta Todo lo que tiene que ver Con el sexo Mandamiento Entonces Una masturbación Si es que no terminas No es masturbación O si tienes relaciones Pero no terminas No es Un pecado Contra el sexo Mandamiento Me estoy burlando Es ridículo Y bueno Todo lo que dijo Diego Es laudable Definitivamente Y Juan Pablo Estoy totalmente de acuerdo Pero volviendo A lo que estaba diciendo De lo que hablaste tú Antonio Que Dicen una cosa Pero hacen otra O sea Es fácil hablar Pero en la práctica No 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 hay concordancia Hay una disociación ahí Y Eso también me recuerda Lo que decía nuestro señor Por sus frutos Los conocerán Los conocerán En cien años Si Calaron mucha gente Pero ¿Cuántos se han ido? ¿Y a cuánta gente Le han hecho daño? Esos son los frutos ¿No? Ahora Me quiero referir un poquito A A lo que dijo Diego Le habló mucho Hay muchas buenas personas Y gente mala también En el Opus Dei Pero hablemos de la institución La institución está podrida La institución También me recuerda algo Que aprendí en el Opus Dei Pequeños errores al principio Se convierten En grandes errores al final Y eso Se ha cumplido Todas las cosas Tergiversadas Que instituyó O metió En el Opus El fundador Pues han resultado Muchas cosas Tremendamente mal Como Por ejemplo Lo que estaba diciendo Juan Pablo Los estudios De los sacerdotes Es A la Opus Dei No al tipo Como a la iglesia Como debe ser Mejor dicho Entonces Eso está muy mal Y Entonces yo Quería dar Mi Pequeña apreciación De todo esto El Opus Dei Lo que tiene que pasar Es que El Papa Lo suprima O lo deshaga Pero eso no va a ser El fin del Opus Dei El Opus Dei Va a continuar Van a ser una sociedad Ustedes creen Que los que vienen En una casa del Opus Dei Se van a decir Bueno Acá Chao Todos nos vamos No Van a seguir viviendo juntos Van a tener que hacer Un club social Algo Laico Eso no se va A menos que Les dé Donde más les duele Y les quite el dinero De alguna forma La iglesia les quite el dinero Ahí sí se acaba El Opus Dei Pero si no se les quitan El dinero No va a desaparecer Por más de que lo disuelvan No va a desaparecer El Opus Dei Tal vez no podrán Recultar Recultar más gente Como antes No sé Pero eso Esa ha sido Mi conclusión Albert Mira Yo creo que tienes razón En esto que Dices Pero O sea Y me parece Que has apuntado Una idea Que yo Se me estaba Pasando Y te agradezco Que Que hayas dicho Esto Porque Yo la idea Que quería decir Es que Hay gente Que Está ya Muy desesperada De la tardanza Del Papa En pronunciarse Sobre El Opus Dei Y Ya Hay gente Que empieza A flojear Y hay gente Que empieza A decir Bueno Este Papa No No O no tiene Coraje O O no se atreve Yo En varias ocasiones He comentado Que el tema Es complicado Pero Una idea Que querría Yo Decir Aquí Ahora Es A la vista De lo que hemos hablado De lo que hemos hablado Y sobre todo De Bueno De De la De la Del coqueteo Del Opus Dei Con Satanás O sea A través De la mentira Es Y sobre todo Del enorme Poder Que tiene El Opus Dei Porque no El poder No es solo Económico El poder Es poder Económico Y poder De influencias En diversos Ámbitos De poder Como puede ser El ámbito Judicial Sin ir más lejos La presidenta Del Tribunal Constitucional De Perú Que acaba De ser nombrada Hoy O ayer Es Del Opus Dei Por ejemplo ¿No? O Del poder Administrativo Yo recuerdo Que cuando yo vivía En un centro Un buen día Un numerario Inscrito Dijo El nuevo Delegado De Hacienda De esta provincia Es supernumerario O sea Lo dijo En la tertulia Y por supuesto La charla De este Supernumerario La llevaba Él Porque Las charlas Las confidencias De determinadas Personas Las reservan Determinados Numerarios ¿No? O sea Luego El poder En el ámbito Judicial En el ámbito Administrativo En el ámbito Tributario En el ámbito Eclesiástico ¿Eh? O sea ¿Qué pasa Con todos esos obispos Que no han abierto La boca todavía ¿Eh? Ante todos esos abusos Cometidos Por el Opus Dei En sus diócesis Contra sus Diocesanos ¿Eh? O sea ¿Dónde coño Está el buen pastor Que vela por sus ovejas ¿Eh? Y que le importa Un pimiento ¿Eh? Lo que le suceda A esas ovejas En los centros Del Opus Dei ¿Eh? O sea ¿Dónde está? ¿Eh? O sea Quiero decir Que la corrupción Bueno Sin ir más lejos Hace un mes Leímos una carta De Monseñor Asenjo Arzobispo emérito De Sevilla ¿Eh? Que le dirigió A un ex miembro Del Opus Dei Diciéndole Que él no podía Hacer nada Contra los abusos Espirituales De los directores De los directores Del Opus Dei De Sevilla Porque él No tenía jurisdicción Sobre ellos Porque eso es Como otra diócesis ¿Eh? Eso lo decía El arzobispo De Sevilla Monseñor Asenjo Pellegrina ¿Eh? Que en ese momento Era secretario De la conferencia Episcopal ¿Eh? O sea ¿Hasta dónde Va a llegar La corrupción En las diócesis? ¿Eh? O sea ¿Claro? O sea Por ejemplo La carta que escribimos Desde la asociación Vidas anuladas A Luis Arguello Presidente De la conferencia Episcopal Y que le remitimos Una carta Una copia De la carta A todos Los obispos Españoles Solo ha habido Uno Que nos lo ha Agradecido Solo uno Que no diré Quién es ¿Eh? Pero solo ha habido Uno ¿Dónde coño Están Todos esos obispos? ¿Eh? ¿Eh? Uno puede decir Bueno ¿Y tú quién Quién eres Para pedirle cuenta A los obispos? Pues mira Soy cristiano ¿Te parece poco? ¿Eh? Y más todavía En el instrumentum laboris Que se va A tomar Como Punto de trabajo Para el próximo sínodo Que se va a celebrar En Roma Entre los días 4 y 29 de octubre Bajo la presidencia Del papa En los puntos 73 A 79 Se habla De dos temas Que son La transparencia Y la rendición De cuentas Que se preparen Los obispos españoles Porque les vamos A pedir cuentas ¿De qué coño Perdón por una cosa? Perdón por una cosa El canon 221 Del código de derecho canónico Habilita Cualquier fin A Preguntar A decir Claro Para denunciar 2, 2, 1 Código de derecho canónico Claro que sí Entonces Que se preparen Los obispos españoles Por supuesto No todos Porque hay obispos Muy buenos Pero hay obispos Corruptos Encubridores Del Opus Dei De una sociedad Secreta Presatánica Mentirosa Comprometida Con la mentira Claro que sí Que se preparen Porque les vamos A pedir cuentas Y si no contestan Les vamos A denunciar Ante el Papa Para que les quite De obispos Para que Dejen de ser obispos Puesto que no Merecen serlo O sea que Todas estas cosas O sea Fijaos Hasta qué punto Ha llegado La corrupción Que ha sembrado El Opus Dei O sea Todos esos abusos Todas esas Corrupciones Todos esos abusos De autoridad De conciencia De poder Abusos sexuales También ¿Dónde están Los obispos? Para defender A sus A sus Diocesanos ¿Eh? O para preocuparse De las ovejas Que les han sido Encomendadas ¿Dónde coño están? ¿Eh? Bueno Antonio Antonio Es que Es que Una aclaración Es que como Ese Uno Dices que te contestó ¿No? Ese sí es obispo Lo demás Son príncipes Príncipes Claro Claro Pero les vamos a sacar De la madriguera Les vamos a sacar De la madriguera O sea Este verano Me ha llegado Bueno Y he empezado a tener Contacto Con Michael Cambers No sé si os suena Michael Cambers Es un Exnumerario Británico De De la De la Diócesis De Wensmister Que Ha emprendido Acciones legales Contra Determinados Obispos Británicos Por no Cuidar De sus Diocesanos En relación Con los abusos Del Opus Dei Y me ha parecido Genial La idea Y creo que Deberíamos De practicarla Todos Y más En este momento De la iglesia En donde Gracias a Dios Tenemos a un papa Cojonudo Que ha planteado La sinodalidad Como modo de trabajo En la iglesia Y dentro De esa sinodalidad En los puntos 73 A 79 Del documento Un laboris Se habla De la transparencia Y de la rendición De cuentas La rendición De cuentas Es muy antigua El propio San Pablo Le pidió cuentas A San Pedro Cuando San Pedro No tenía huevos Para admitir Dentro de la iglesia A los no judíos Y cuando se avergonzaba De 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 los griegos Que se habían incorporado A la iglesia San Pablo le pidió cuentas A San Pedro Claro que sí Y eso Yo creo que hay que hacerlo ¿No? Y me parece que Bueno pues Estamos un poco En esa línea ¿No? Os quiero leer Un pequeño Mensaje Que me ha enviado Un numerario Que Dice Los de dentro Se refiere A la gente De dentro Del Opus Dei Que están Esperando El resultado De la Santa Sede Para salir No sé si se refiere A salir Del Opus Dei O a salir De la madriguera Porque ahora mismo En el Opus Dei Hay gente Que sufre En silencio Y yo no sé Si aquí se refiere A salir En el sentido De poderse manifestar Abiertamente O tener que soportar Las Las gilipolleces Y las presiones De los directores Del Opus Dei Dice Estos Estos Están Empezando A confiar Menos O no confiar Nada En la iglesia O sea que Dentro del Opus Dei Hay gente Que está Empezando A flaquear ¿Por qué? Pues porque Ven que esto Se demora Mucho Ven que esto Se demora Mucho Y termina Diciéndome Este numerario Dice Y lo siguiente Es tirar La fe Recemos Termino diciendo Eso Recemos O sea que La situación Ahora mismo Es Muy grave Muy grave Yo Pienso Que Hombre Digamos que Me faltan Quizá Me falta quizá Algún Poco más De conocimiento Histórico Pero que En la iglesia Ha habido Momentos críticos Como Por ejemplo La época De la De los gnósticos O la época De De los arrianos O de los cátaros O de los templarios Pero Bueno Y ha habido El siglo de hierro Del pontificado ¿No? Eso fue tremendo ¿No? O sea con 42 papas En un siglo Siete de ellos Asesinados Y no sé cuántos Depuestos O sea una burrada ¿No? O sea O simplemente Los papas Del renacimiento ¿No? No solo Alejandro VI Sino toda Una catarda De tipos Absolutamente Impresentables ¿No? O sea que La iglesia Ha tenido Momentos Muy difíciles ¿No? Pero Yo pienso Que el momento Ahora mismo Es muy crítico Muy crítico O sea El Opus Dei Le ha metido A la iglesia En una situación Absolutamente Grave ¿Eh? O sea Eso que decía El Papa Pablo VI De que el humo De Satanás Tal Es una imagen Literaria Pero Pero Digamos que El Opus Dei Ha llegado Demasiado lejos ¿Eh? Y no es fácil Eh Enderezar el rumbo ¿Eh? No es fácil O sea Es como si dijéramos Bueno pues Para cambiar el rumbo De una De un snipe Pues es muy facilito Ahora Ponte a cambiar el rumbo De un trasatlántico O de un barco De carga Maerx Maerx O de estos Barcazas Enormes ¿Eh? Tú no puedes Cambiar el rumbo De un barco De esos De la noche A la mañana O no puedes Frenarlo ¿Eh? Si va A cierta velocidad O sea Es que es un tonelaje El que lleva Entonces El Opus Dei Entre el dinero Que tienen El poder Que tienen Las influencias Que tienen Y la corrupción Que han extendido Todo a base De la mentira Que es el instrumento Del demonio Del diablo ¿Eh? Pues Oye Es difícil De De Reconducir O sea Lo del sodalicio O lo de los legionarios De Cristo Rey Todo eso Son Cosas Mucho más pequeñas Son cosas Mucho más pequeñas ¿No? O sea El Digamos que El El enderezar Una situación Tan grave No es fácil No es fácil O sea Y yo La verdad es que Sigo teniendo Confianza en el Papa ¿No? Pero Pero me doy Pero me doy cuenta De que hay quien Hay gente que está empezando A flaquear O sea Eso también es verdad Porque Porque se ve corrupción En los En los mismos Dicasterios De Roma O sea Que Claro Dices Bueno Es que esto Es muy grave Muy grave Muy grave Antonio Solo Para los que no saben Que el sodalicio Está calcado Del Opus Dei Pero es más pequeñito Pero es más pequeñito Pero es más pequeñito Ah sí También Pero está calcado Claro Tiene O sea El problema Del Opus Dei Es que tiene Mucho poderío Muchos tentáculos Mucho Muchos Muchos Entidades Opacas Y todo Amparado Por la mentira Por la mentira Porque ya no es Simplemente Como diría Un buen Profesor de moral Que es Simplemente Ocultar La verdad Que eso puede ser Perfectamente lícito ¿No? O sea Porque no todo el mundo Tiene derecho A conocer Toda la verdad Sino solo aquellos Que tienen derecho Y que tienen capacidad ¿No? Vale Pero Una cosa es Ocultar La verdad Y otra cosa es Mentir Sistemáticamente A base De O bien Mentiras abiertas O Medias mentiras Que en definitiva Son mentiras O también De eso Que alguna vez Hemos Comentado Algunas veces Que es La polisemia O la restricción Mental O sea El Tener la habilidad De Querer decir Una cosa Pero Sabiendo Que el interlocutor Está entendiendo Otra Y además Procurar Que lo que entienda Sea esa otra cosa Eso ya Es Además Hipocresía O sea Yo creo Que las palabras Más Fuertes Que tuvo Jesucristo Fueron Contra Los doctores De la ley O sea A los que Abiertamente Les llamaba Hipócritas Sepulcros Blanqueados ¿No? Y yo La verdad Es que Desde que Estamos En estos Coloquios Y Nos está Llegando Información Y estamos Teniendo Contacto Con Gente Más Metida Dentro De las Estructuras De la iglesia Yo cada vez No sé Igual Es una Visión Un poco Simplona Pero Yo cada Vez Veo Más Más Elementos De similitud Y de parecido Entre los doctores De la ley Los obispos No lo sé Igual me equivoco Pero Por supuesto Que hay obispos Buenísimos Pero Pero Claro O sea Es que No es lo mismo Un tío Retorcido Que además Sabe Lo que está Tratando Y que está Tratando Cosas muy serias Que un Que un pobre Diablo De barrio ¿No? O sea No es lo mismo O sea Que los obispos Tienen sobre sí Un Un material Especialmente Sensible ¿No? Y Croacas de perdición Dice también Jesús ¿No? Le dice Los fariseos ¿No? Sí Pero yo Sobre todo Más que en los fariseos Me fijo En los doctores Porque Los fariseos Los fariseos Eran un partido Político Religioso Con buenos ideales Que se enfrentaban A los saduceos No se podían ni ver Entre ellos Porque Y los fariseos Por ejemplo Eran unos tíos Que creían En la resurrección Que es algo Que en la Biblia Empieza A plantearse A partir del libro De Daniel O en los libros De los macabeos ¿No? Y luego Sin ir más lejos En los hechos De los apóstoles Se puede ver Que Los primeros Cristianos Muchos de ellos Procedían De la secta De los fariseos ¿No? Del partido Fariseo ¿No? Bueno Pero Pero yo creo Que los tíos Más retorcidos Eran los doctores De la ley Porque los doctores De la ley Eran los Los que Mandaban En ese estado Teocrático Que era El El pueblo De Israel El estado Era un pueblo Ocupado ¿No? Antonio Como estás Haciendo una comparación Al que podría Podría usar De ejemplo A Sipiriani Que es un demonio Y ese lo puede Y eso Bueno Vamos a ver Ya que has secado El tema De Cipriani Mira Sin ir más lejos Este verano Este verano Cuando salió El tema Del sodalicio Ha habido Declaraciones A porrillo Algunas de ellas Me las has mandado tú Pero yo también He visto otras ¿No? Entre esas declaraciones Por ejemplo Es Hay unas declaraciones Buenísimas De la madre Sorlu Lucía Caram Pero También Hubo unas declaraciones Muy buenas De Este chico Que se llama Me parece Se llama Juan Carlos Cruz O Juan No sé cuántos Cruz Que es Un Chico Bueno No tan chico Ya tiene Treinta y tantos O por ahí O cuarenta años Que fue El Que no sé Si es homosexual O no Pero que fue El que resultó Víctima De los abusos De Caradima Del caso Caradima De Chile Que El Papa Hubo un momento En que le metió En que le metió Mano a ese tema Convocó A todos Los obispos Chilenos En Roma Y Los Les obligó A dimitir A todos Y Luego ya Aceptó La dimisión De unos Y de otros No Pero Pero lo del caso Caradima Fue un caso Paradigmático Y Este Juan No sé si sea Juan Carlos Cruz O Juan Pedro Cruz No Se apellida Cruz Pues este Que era la víctima Del caso Caradima Al poco tiempo Fue Nombrado Por el Papa Asesor En uno De los Dicasterios Que no sé Si es el Dicasterio De los Laicos Y de la Familia O el Dicasterio De la Doctrina De la Fesección De abusos Pero bueno El hecho es que Este Es ahora Uno de los Asesores Del Papa En Roma Y Este Hizo unas Declaraciones Sobre el Caso Figari Y Del Sodalicio Y ahí Mencionó a Cipriani Y concretamente Decía que Cipriani Era un Tipo De Nefasta Memoria Me parece que lo decía Exactamente con estas Palabras De Nefasta Memoria Quizá no solo por el Caso de los Rehenes Sino también Porque Bueno Era un Tío Que Era un Impresentable Cuando Hablaba Entre militares De derechas ¿No? O sea Yo he visto un Vídeo suyo Que es como para Echarle de comer Aparte A Cipriani ¿No? Pero Cipriani También Hay una cosa Que yo Le he contado Alguna vez Pero la voy a contar Otra vez Para que Veáis un poco Por donde va Este pollo Cipriani Era el Consiliario Del Opus Dei En Perú Y con Juan Pablo II Pasó a ser Arzobispo De Lima Y poco después Cardenal Afortunadamente Cipriani Ha cumplido 80 años En diciembre Pasado Con lo cual Quiere decir Que ya Cipriani Jamás Participará En un Conclave Eso Yo creo Que es una Cosa buena Para la Iglesia Que Cipriani Cuando muera Este Papa O renuncie Se quedará En su casita Viendo como Los demás Cardenales Eligen Papa Pero bueno Cipriani Cuando pasó A ser Cardenal Pues En un Momento Determinado Ya en el Pontificado De Benedicto Decimos Esto Pues tuvo Lugar Un Congreso Muy Importante De la Conferencia Episcopal Latinoamericana En el Santuario De Nuestra Señora De Aparecida En Brasil A ese Congreso Fueron 132 Obispos Hispanoamericanos Y Entre ellos Fue Cipriani Y fue También Eguren Que es El Obispo Este Del Sodalicio Que ha sido Obligado Hace Pocos meses A dimitir Debido A encubrimientos De abusos Sexuales Por cierto A Cipriani Creo que También Está acusado De encubrimiento De abusos Sexuales Pero bueno Entonces En ese Congreso Del Episcopado Latinoamericano Hubo Dos personajes Clave Que fueron El Cardenal Bergoglio Actualmente Papa Francisco Y su Secretario Que es Tucho Fernández Víctor Fernández Que quizá A algunos No les suene Pero Víctor Fernández Era el Secretario De Bergoglio En ese Momento Y cuando Bergoglio Fue elegido Papa Pues Tucho Fernández Pasó a ser Al cabo De unos años Obispo En una Diócesis De Argentina Y Desde el Año pasado Es El Prefecto Del Dicasterio Para la Doctrina De la Fe Bueno Tucho Fernández Se ha Revelado Como un Gran Teólogo Y Y No solo Y además Hay que tener Ahí en cuenta Una cosa Y es que La teología Muchos teólogos De la Vieja Usanza Digamos Que tenían A gala Ser Especialistas En teología Dogmática Y siempre Calificaban La teología Moral Como El Premio De Consolación Para los Que no Tenían Cabeza Como para Ser Especialistas En teología Dogmática Sin embargo Con este Pontificado Del Papa Francisco Se ha puesto De manifiesto Que lo importante En la iglesia No es Ni la moral Ni la dogmática Sino La pastoral O sea La teología Pastoral Hasta el punto De que En el esquema De la De la reforma De la curia romana Con la constitución Predicate Evangelium El Papa Ha dado Una vuelta A la organización Del Vaticano De tal manera Que el dicasterio Más importante Ahora mismo Es el dicasterio Para la nueva Evangelización Por encima Del dicasterio A la doctrina De la fe ¿Por qué? Pues porque La misión Que Jesucristo Nos dio El día De la ascensión No es La de ser Buenos La de ser Buenos Teólogos Sino La de ir Y predicar El Evangelio O sea Que lo principal En la iglesia No es El formar A tíos Sesudos Que discutan El sexo De los ángeles Y otro tipo De cosas Sino El anunciar El Evangelio El ser Buenos pastores Entonces El Por eso El El dicasterio Clave Clave Ahora mismo Es el Dicasterio Para la Evangelización Para la nueva Evangelización Al frente Del cual El Papa Ha puesto A un cardenal Muy joven Y muy En sintonía Con él Que es el Cardenal Tagle Antiguo Arzobispo De Manila En Filipinas Y que tiene Sesenta y pocos Años O sea Que perfectamente Si fuera El próximo Papa Podría ser Un pontificado Muy largo Y muy bueno Con esto No estoy diciendo Nada Pero bueno Lo que Volviendo al caso De Cipriani En el Congreso Episcopal Latinoamericano En el CELAM Del año 2008 Ahí Ya hubo Un primer Discurso Fundamental Del Papa Benedicto En donde Ahí el Papa Benedicto Dijo aquello De que La iglesia No crece Por proselitismo Sino por Propagación Claro Eso Al que Lo entienda O lo quiera Entender Es fundamental Porque en el Opus Dei Nos decían Que cada noche En el examen De conciencia Deberíamos De hacernos La siguiente Pregunta ¿Qué he Hecho Hoy Por el Proselitismo? Y otra Pregunta Que nos Debíamos De hacer Que decía San José María Que si Cada año No traíamos Al Opus Dei Tres o cuatro Vocaciones Estábamos Perdiendo El tiempo Esas son Palabras Textuales De José María Escribá Es decir Que Claro Cuando uno Ve las palabras De José María Escribá Y las de Benedicto Decimos esto En el discurso Inaugural Del CELAM De Aparecida Desde 2008 Dice Uy Aquí van a cambiar Las cosas Bueno Pues en el Documento Final Del Congreso Latinoamericano De Obispos De Aparecida El documento Final Lo elaboró Tucho Fernández Y lo presentó Bergoglio ¿Eh? ¿Y cuánto Eh? ¿Cuántos votos Sacó? Pues mira De los 132 Eh Obispos 129 Votaron a favor Uno Votó Nulo Y dos Votaron En contra ¿Queréis saber Quienes eran Esos dos? Pues eran Cipriani Y Aguren Cipriani Era el Arzobispo De Lima Y Aguren Era el Obispo De Yaullos Que Yaullos Como todos Sabéis Es una Diócesis Que previamente Fue Prelatura Nulius Encargada Al Opus Dei Eh Y que Durante Muchos años El prelado Y luego El Obispo De Yaullos Cuando Yaullos Se transformó En Diócesis El Obispo Era Un Numerario Del Opus Dei Y En este Caso Ya El Obispo Era Eguren Que era Del Sodalicio Y que Previamente Había sido Obispo Auxiliar De Cipriani Bueno Pues esos Dos Son los únicos Que votaron En contra Hombre Ahí Por supuesto Cada cual Puede votar Lo que le dé La gana Pero Yo creo Que Esa votación Revela Claramente Dos cosas Primera Que Bergoglio Conocía Perfectamente La iglesia Hispanoamericana Perfectamente Y Tucho Fernández Su secretario También Y otra idea Y es que Cipriani Y Aguren Estaban En Bavia Totalmente En Bavia Y que No tenían Ni idea De por donde Iba la iglesia En Hispanoamérica Bueno Permíteme Un apunte Perdona Un apunte Sobre Tucho Fernández Perdona Otro detalle Y es que La iglesia En Hispanoamérica Es el 48% De la iglesia O sea Que Quiero decir Que El 48% De los católicos Están En Hispanoamérica Diego Habla No Simplemente Quiere decir Que la figura De Tucho Fernández Es cuanto menos Controvertida Porque para mí Porque tiene Digamos Ciertas actuaciones Ciertos escritos En el pasado Escritos muy recientes Que no voy a entrar en ellos Para no hacer Digamos Y digamos Incapié Porque nos llevaría Hora Hablar Pero es una figura Que a veces Inquietante Y a mí personalmente Decirte que Creo que Muchísimas cosas Con los escritos Que tiene Se equivoca Con respecto A Cuestiones importantes Que tienen que ver Precisamente Con la moral Con la pastoral Pero bueno Francisco Ha querido ponerlo ahí Estuvo efectivamente Como secretario Luego estuvo Estuvo como rector Creo que De una universidad En Buenos Aires Universidad Católica Me parece Luego estuvo De arzobispo De Buenos Aires Me parece que fue Y luego Lo elevaron a cardenal Entonces bueno Esa es la figura Creo Simplemente Para Para que Para dejar también Mi opinión Me parece una figura Muy Muy controvertida Te voy a dar Otro Te voy a dar Otro dato De Tucho Fernández Tú Me imagino Que conocerás Esos libros Que andan por ahí Funcionando Que se llaman Cinco minutos Del Espíritu Santo No Pues no No los conozco Pues están Dando vueltas Por todo el mundo En En Whatsapp En internet Por todas partes En las librerías Y son Una meditación Diaria Sobre El Espíritu Santo Una meditación El autor Es Tucho Fernández Bueno Yo conozco Otro que se llama Te comeré a besos Me parece que se llama De Tucho Fernández No sé si exactamente Se dice así O es el título Que lo ha tenido Que quitar del medio Y que el mismo Que el mismo Lo ha retirado Vamos Que se le preguntó Ahora un año Por qué había retirado el libro Y dijo que contenía Ciertos errores Con los cuales Él no se identificaba Ahora mismo Bueno Pues es lo que yo conozco de él Aparte de la última intervención Que ha tenido Sobre la bendición No tengo nada Por supuesto Contra los homosexuales Vaya por darle adelantado Pero sobre la bendición O la falta de claridad Sobre las bendiciones A parejas homosexuales Porque tampoco Lo veo Acertado en eso Pero no entro en ello No entro en ello Que yo me he leído El documento De las bendiciones Y vamos Que Que es algo Perfecto Yo creo que no tiene Nada En contra De la Ni mucho menos De la De la religión Cristiana Vamos O sea Es más Es que el Papa Le ha ojalado O sea Y además El Papa Ha dejado muy claro Que una cuestión Son las bendiciones Litúrgicas Y otra Las bendiciones Pastorales Que cualquier sacerdote Puede dar En cualquier momento O cualquier persona Que se la pida Y que por tanto En las bendiciones De carácter pastoral No existen formularios Como si Yo creo que es otro tema Para no salir Lo que yo voy a aprovechar Antonio Perdóname Que dé un pequeño Que lo deje ahí Con un punto Por mi parte Vamos El tema que comentabas Al principio Sobre la inquietud Que muestra mucha gente En la obra Sobre la decisión Del Papa Yo me atrevería a decir Que la decisión Es complicadísima Por la complejidad Que tú mismo has dicho Y que todos vemos Que entraña a Opus Dei Porque El Opus Dei Yo alguna vez Lo he definido Como que es un alien Un alien En la propia columna Vertebral de la iglesia Y eso nunca Se ha dado en la historia De la iglesia Nunca Nunca nadie se ha atrevido Ninguna institución Ni nadie A decir que forman Parte de la estructura jerárquica No solo eso Sino que la han conseguido Filtrar Y que la idea La haga suya Jerarca Muy importante En la iglesia Hoy Hoy Al día de hoy Y a la fecha de hoy Y que te lo digan tal cual Entonces claro El Papa Puede ser desesperante Bueno Puede ser desesperante Que no se tomen decisiones Pero Yo entiendo Me voy a atrever a decir algo Voy a hacer como Lo que decía De la bruja Lola Yo creo que el Papa Necesita tener soporte Y el soporte Se lo va a dar El 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 documento Que tiene que hacer el Papa Cuando concluya El El Vaya Se me ha ido El Que hay en octubre Del sínodo El sínodo De De la sinodalidad Que tiene la segunda parte Ahora en octubre Cuando concluya El Papa Sacará un documento Aparte digamos Del documento Que salga del sínodo Pero en ese documento Aunque ya se ve también En el instrumento Labori Sí que va a haber Una rendición de cuenta Y entonces Como va a ser un documento Para toda la iglesia El Papa se va a ver ya Con la fuerza suficiente Para decir Hasta aquí hemos llegado Y ahora sí Sale el tema Sobre el Opus Dei Entiendo yo Que sería así Y Una cosa más Si eso fuera así También me haría a mí pensar Que Lo que va a ocurrir Con el documento Que sale sobre el Opus Dei Va a ser una carga De profundidad enorme Y que va a traer Unos cambios grandes Y por eso mismo Necesita el Papa Tener las espaldas cubiertas Es una opinión Por lo tanto Yo veo Con la experiencia De estos años Últimos Con los que estamos leyendo Y con los que estamos viendo Que la decisión final Va a venir en enero O en diciembre Más o menos ¿Por qué? Porque normalmente Cuando acaba el síndrome de octubre No suelen pasar Más de dos meses Dos meses y algo Tres meses Para que el Papa Saca el documento final En cualquier caso Hasta que saliera ese documento ¿No? ¿Qué sale antes? Bueno, pues pudiera ser también Y aprovechar Luego el rebufo Del cierre Del De la Se me ha ido otra vez Nombre De lo que hay en octubre ¿No? Del tema del sínodo Del sínodo Del sínodo Habrían las dos opciones Yo me decanto Por la primera Esa La gravedad De lo que supone La iglesia La enorme gravedad Que es única En la historia de la iglesia Necesita No ya un tío Con la persona de Francisco Que la tiene Sino que esté cargado De razones Y que tenga Las espaldas cubiertas Porque el nivel De infiltración Es brutal Pero brutal 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 Y me quedo corto Y el nivel De De Eso De pasilleo De infiltración De dejar Ideas a media De dejar ideas erróneas Está tan infiltrado Que es casi imposible Hacerlo de otra manera Entonces se lo digo A la gente Que pueda estar Un poco desesperada Que lo entiendo Yo también hubiera esperado Que hubiera salido ya algo Pero mis cálculos Mis cálculos Por lo que leo Por lo que entiendo Y las conclusiones Que saco Van por ahí Mira Yo La verdad es que Yo ahora mismo Estoy un poco perplejo Porque no No sé Por dónde Pueden ir Las cosas Lo que sí es verdad Dentro de lo que has dicho Es algo Importante Tener en cuenta Una cosa Que es El instrumento Laboris Es el documento Que sirve Para trabajar A los padres sinodales Luego Los padres sinodales Desde el 4 de octubre Al 29 de octubre Debaten Y al final Emiten un documento Ese documento No es De carácter magisterial Sino que es un documento Que se le remite Al papa Es un documento Abierto En el sentido De que Es de conocimiento Público Pero no es un documento Magisterial Al menos Hoy por hoy Entonces Normalmente El papa Luego Saca un documento Magisterial A partir Del documento Que le ha remitido El sínodo Es propio De este papa Es propio De este papa Y con el estilo Y con el estilo De gobierno Que él tiene Respetar Bastante Dentro de lo posible Las decisiones Del sínodo Eso se ha visto Ya en otros sínodos Como por ejemplo En el sínodo Amazónico O en sínodos De obispos Anteriores Y eso se manifiesta En que Normalmente En el documento Del papa La mayor parte De las citas Suelen ser citas Del documento Final Del sínodo Es decir Que el papa En general Suele respaldar En un gran porcentaje A los padres Sinodales Eso por una parte O sea Quiero decir Que efectivamente El sínodo Pues como tú dices Seguramente El documento Del papa Lo sacará Hacia enero Más o menos Sobre Si el problema Del opus dei El papa Esperará A enero O O no Pues eso Yo ya no sabría decir Lo que sí Puedo decir Son dos cosas Es Que este papa Ha manifestado Reiteradamente Que A lo largo De su vida Las decisiones Que ha tomado Precipitadamente Le han salido mal O sea Que es un papa Que en contra De lo que aparentemente Puede parecer De que hay veces Que sale con declaraciones Un poco Sorprendentes O tal Yo creo que este papa Practica el discernimiento Ignaciano Hasta la saciedad Y Y bueno Yo creo que El tema Que tiene delante Es un tema Muy Complicado Muy conflictivo Muy Muy Peleagudo Yo creo que Lo que está en juego Con el asunto Del opus dei Es El futuro De la iglesia Porque Porque imaginémonos Que el papa Diera un paso En falso En este tema El perjuicio Para la iglesia Sería muy grave Entonces Yo creo que el papa Es consciente De esto Ahora También Por lo que yo he podido Observar Este papa Me parece a mí Que a diferencia De Ocaris O de los predecesores De este Este papa Sabe gobernar En el sentido De que De que Sabe Medir Los tiempos Si os fijáis Podemos Hacer una reflexión Que está a la vista Que es la siguiente La primera Intervención Que este papa Tuvo Sobre el opus dei Fue En el año 2016 Concretamente En el mes de junio Cuando No él Sino El dicasterio Para la doctrina De la fe Pero que en el fondo Está respaldado Por el papa Cuando sacó El documento Mejor dicho Una carta A los obispos Titulada Juvenessit Ecclesia Que ya hemos citado En alguna ocasión En esa carta Después de montones De consideraciones Teológicas Sobre El Carácter Carismático Y el carácter Jerárquico De la iglesia Después de montones De consideraciones Teológicas Históricas Etcétera Un documento Fenomenal Pues ese documento Termina Con el punto Número 23 En el que Hace una advertencia A aquellas instituciones De carácter Jerárquico Carismático Para que no Se arroguen Con comportamientos Jerárquicos Es decir Que una cosa Es que la iglesia Sea a la vez Jerárquica Y carismática Y otra cosa Es que Las instituciones De carácter Carismático Son carismáticas Y las instituciones De carácter Jerárquico Son jerárquicas Y no es Correcto Que se Arrogue Potestades Jerárquicas Aquellos Que tienen Una Que son Entidades De carácter Carismático Bien Ese punto 23 Del Juvenetic Ecclesia Tiene una notita A pie de página Que es la notita Número 116 Que es muy Larga Y que Al final De esa nota Dice Cuáles son En la iglesia Las instituciones Carismáticas Es decir Que no son Jerárquicas Y entonces Ahí Empiezo Hacer una Enumeración Y dentro De esa Enumeración Menciona A las Prelaturas Personales Que solo hay una Claro Que es el Opus Dei Podía haber dicho El Opus Dei Pero no dijo El Opus Dei Dijo Las Prelaturas Personales Hablando En plural Y en general Ese es Un primer Aviso Que dio El Papa Al Opus Dei En el año 2016 Por supuesto Todas las reuniones Que tuvo Con Ocarid De las que no Ha trascendido Nada También Fueron Avisos Que le fue Dando Porque Al fin y al cabo El hecho De que Las Prelaturas Personales Estén Dentro Del apartado De El Pueblo De Dios Y de los Fieles Y no Dentro Del apartado De la Estructura Jerárquica De la Iglesia En el Código De Derecho Canónico Del año 1983 Pues Eso Estaba Claro Para todos O sea Incluso El propio Opus Dei Sabía Que No eran Parte De la Estructura Jerárquica De la Iglesia Y han Mentido Durante 40 años A los Propios Miembros Y a Todo el Mundo Y se Han Beneficiado De todos Los Beneficios De los Acuerdos Iglesia Estado En donde Han Logrado Ser Equiparados A las Diócesis Pero Bueno El El Hecho Es que Ese Primer Toque Fue En el 2016 Pero Luego En el Año 2022 El Día 19 De Marzo Tuvo Lugar La Constitución Predicate Evangelium En donde En el Artículo 117 Las Prelaturas Personales Pasan A depender Del Dicasterio Del Clero Esto No es Un Simple Cambio De Ventanilla Como han Dicho En el Opus Dei O Un Simple Cambio De Interlocutor Como decía Ocariz Cuando Comentó Ese Documento Pontificio No Eso Tiene Mucho Más Calado Claro Pero Es que Ese Mismo Año El 22 De Julio Sacó El Motu Proprio Al Carisma Tuendum Donde Ya Dijo Que El Prelado No Sería Obispo Que Recibiría El Tratamiento De Protonotario Apostólico Supernumerario Con Tratamiento De Reverendo Monseñor En donde Le dijo Que Tenía Prohibido Utilizar Las insignias Episcopales Y Dijo También Que Tenían Que Modificar Los Estatutos Algo Insólito Porque En los Estatutos Del Opus Dei Aprobados Por Juan Pablo II Se Decía Que Estos Estatutos Son Santos Perpetuos E Inviolables Claro Luego En el Motu Proprio Del 8 De Agosto Del Año Pasado Ya Dijo El Papa Claramente Que Las Prelaturas Personales Quedan Asimiladas A las Asociaciones Públicas Clericales De Fieles Con Capacidad Para Incardinar Y Que El Prelado Ya No Es Prelado Sino Que Es Moderador General Con Funciones De Prelado Pero Que El Prelado Del Opus Dei Es El Obispo De Cada Diocesis En Aquellos Lugares Donde El Opus Dei Está Actuando O Sea Que Ya Digamos Que Le Fue Poniendo Más En Su Sitio Hombre A Estas Alturas Ocariz Cuando Escribe Uno De Esos Mensajitos Tontos A Sus Seguidores Siempre Pide Oraciones Por Los Trabajos De La Modificación De Estatutos Oye Vamos A Ver Es Que Esa 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 Años O sea Es que Que el Prelado Del Opus Dei Se haya Planteado Modificar Los Estatutos Y que Eso suene Hoy día Como algo Natural No solo Para Ocariz Sino Para Todos Los Miembros Del Opus Dei Eso Eso es Un milagro Hombre Eso es Un milagro Si Si Los Estatutos Del Opus Dei Eran Santos Perpetuos Inviolables Como es Que ahora Resulta De lo Más Natural El Hablar De La Modificación De Estatutos Como Quien Habla De Comprarse Un Helao Bueno Pues Eso Eso Se lo Debemos Al Papa Que Sabe Gobernar Y Que Ha Conseguido En Estos Últimos Ocho Años Crear Un Ambiente Dentro Y Fuera Del Opus Dei Favorable Aunque Sea A regañadientes Dentro Del Opus Dei A Esa Modificación Que está Por venir O sea Vamos a ver Una Característica Del buen Gobierno No es Solo Hacer Leyes Sino Conseguir Sintonizar Con Los Destinatarios De Esas Leyes Para Que Esas Leyes Sean Bien Recibidas O sea Lo Característico Del buen Gobierno Es La Recepción De Las Leyes Si este Papa Hace Tres Años Por ejemplo Hubiera sacado Un motu Propio Diciendo Bueno Queda Suprimido El Opus Dei Y Queda Destituido El Prelado Y Se Crea Una Nueva Asociación Por parte De la Santa Sede Con Estos Estatutos Y por Supuesto Los Estatutos Dei Se van A tomar Por culo Entonces ¿Qué hubiera Pasado Si el Papa Hace cinco Años Hubiera Dicho Eso Y sin Embargo Probablemente Lo va a Hacer Dentro De Poco Y sin Embargo No va A Pasar Nada Se va A A Aceptar ¿Por Qué? Pues Porque El Papa Sabe Gobernar Y Porque Ha Ido Preparando El Terreno Poco A Poco Con Paciencia Porque Sabe Que Una Ley Es Papel Mojado Si No Es Recibida Por Quien Tiene Que Recibirla Aquí Quien La Tiene Que Recibir No Solo Se Lo Puse Sino Toda La Iglesia Entonces Ahora Mismo Hay Muchos Obispos Que Están Bailando A Dos Aguas Pero Cuando El Papa Diga Esto Pues Seguirán Por Ahí A A lo mejor No Habrían Actuado De Esa Manera Hace Cinco Años Si El Papa Hubiera Actuado Dando Un Puñetazo En La Mesa Hay veces Que El Dar Un Puñetazo En La Mesa No Es Lo Más Efectivo Desde El Punto De Vista Del Buen Gobierno Hay veces Que Más Que Un Puñetazo En La Mesa Lo Que Hay que hacer Es Preparar El Terreno Para Que Una Ley Justa Sea Bien Recibida Albert y Manuel Tienen La Palabra Yo me imagino Que Manuel Lo Que Me Va A Decir Es Que Nos Vayamos No No Tanto Como Que Nos Vayamos No Pero Que Seas Consciente De Que Ya Superamos Las Tres Horas O O Que Estás Diciendo Que Nos Vayamos Claro Antes De La Palabra Albert Te Quería Preguntar Si Has TENIDO Ocasión De Ir Leyendo El Chat Porque Hay Aportaciones Muy Interesantes He Leído De Un Tal Viana Antonio Viana Que Me Quedó Con Ganas De Que Participara Pero Este Antonio Viana Parece Ser Que Ha Venido Presentando Los Galones Porque Ha Dicho Que Él Es Profesor De La Universidad de Navarra Por Ha He hecho un discurso canónico sobre el tema de la comisión que estudió las prelaturas personales en los años 81 y 82, pero claro, hombre, eso nos llevaría mucho tiempo responder a eso, pero también hay una cuestión, y es que los temas que, perdón, las normas jurídicas, efectivamente, es importante. La gestación de la gestación de la gestación de la norma, pero una vez que la norma ya está publicada en el boletín oficial del Estado o en el caso del Código de Derecho Canónico, cuando ya está publicada en el Código de Derecho Canónico y las prelaturas personales no forman parte de la estructura jerárquica de la iglesia, ni tienen laicos, sino cooperadores orgánicos, pues es que eso es lo que hay, o sea que, entonces, pretender decir lo contrario es una tontería, ¿no? Lo que sí es cierto es que los estatutos del Opus Dei contradicen el Código de Derecho Canónico. No hay más que leerlos. Y precisamente por eso el Papa le ha dicho al predado que tienen que cambiar los estatutos, porque una norma de inferior rango se tiene que adaptar a una norma de superior rango, ¿eh? Y si ahí hay una norma de inferior rango, que son los estatutos del Opus Dei, que como su propio nombre indica es el Codex Judis Particularis, o sea, Código de Derecho Particular, pues lo lógico es que el Derecho Particular se adapta al Derecho General, que es el Código de Derecho Canónico, y que se adapte también al Concilio Vaticano II, porque los documentos tales como Gaudium et Spes, o Lumen Gentium, etcétera, etcétera, no son papel mojado, sino son precisamente lo que inspira a la iglesia en el Código de Derecho Canónico. O sea que ahí, hombre, a mí me hubiera gustado que este Antonio Viana, en vez de escribir cosas, pues hubiera participado, me hubiera gustado, pero bueno. Es bueno tomar nota por si aparece en otra ocasión y le damos entradas. Claro, claro, o sea que a mí un tío que entre enseñando los galones de profesor de la Universidad de Navarra y empiece escribiendo un chat larguísimo sobre cuestiones teológico-canónicas, pues oye, aquí tiene cabida. Pero claro, no hay que perder de vista que estos son unos diálogos hablados y que el chat sirve al diálogo, de tal manera que si en el chat pones unas explicaciones aparentemente muy técnicas, bueno, pues es que la gente no está ahí, porque está en el diálogo, o sea, otra cosa sería que esto tuviera otro formato, pero es que él tiene el que tiene, o sea que eso por una parte. Luego ha habido otro que se llama Abás, que también he leído cosas interesantes, pero la verdad es que ya, no sé, tú que has podido ver, Manuel, nos llamó la atención las intervenciones del padre Agustín, que han sido interesantes. También, también sobre el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas, además Agustín... Y Carlos Pedraza, creo que era, también ha hecho unos comentarios interesantes. Te lo sugiero, porque a lo mejor, dado la hora que es, podríamos echarle un ojo a eso y, bueno, a lo mejor construir algo de futuro con las intervenciones. Hay una cosa que en el instrumento laboris del sínodo, en los puntos 73 al 79, al mencionar el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas, el Papa habla de la sociedad civil y de las empresas y del mundo de las organizaciones y tal. Entonces, hombre, no me extraña que Agustín haya sintonizado con ese tema porque, lógicamente, en un país como Estados Unidos, donde todo se puede plantear y todo se puede discutir y donde el tema de la rendición de cuentas es algo muy unido al mundo anglosajón, y, pues, es lógico que ese tema a él le haya resultado más interesante. No sé, Agustín, si quieres abundar un poco en lo que has dicho, pues... No, no, sencillamente lo que dijiste tú, Antonio, es la realidad. Tú estás en todo el derecho del mundo de cuestionarle a un obispo su transparencia y de exigirle cuentas de lo que ha hecho con el gobierno de su diócesis. No solo en cosas económicas, sobre todo, especialmente en cosas pastorales y cosas de moral. Entonces, estás perfectamente bien ubicado en esa posición. Hombre, yo te lo agradezco ese apunte. Y que quede bien grabado aquí, ¿eh? Hombre, que sí queda grabado. Eso te lo aseguro. Bueno, estás perfectamente bien ubicado, Antonio. Ánimo. Muy bien. Y luego, Abbas también había comentado aquí sobre... Es que, joder, lo que pasa es que ha habido tal cantidad de intervenciones. Mira, el chat es algo que a mí me llega al volcar la grabación en la nube. Sí, llega. El chat me llega. Entonces, yo lo que puedo hacer, así como en otras ocasiones no se hace porque me lo dijo el que lleva el tema de Agora Cuántica, que el chat no lo colocan por no sé qué motivos técnicos y tal. Pues yo lo que puedo hacer es enviaros el chat a mis contactos. A su vez, estos lo pueden enviar a otros y estos a otros y de la misma manera que ahora estamos reunidos porque alguien os ha enviado el enlace, pues os puedo enviar un enlace del chat. O sea, he oído la parte en la que alguien decía que no te creía que solo hubieras visto dos capítulos de La Promesa, que por el relato que hacías... No, 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 he visto... Habías visto 436 de 400. No, 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 he visto más. O sea, vamos a ver, en honor a la verdad he visto más, pero no muchos. O sea, y otra cosa es que te puedo decir que ahora mismo van por el capítulo 415. O sea, que el capítulo 436 todavía no ha llegado. Pero, hombre, yo he visto alguno más, sí, alguno más, pero claro, el problema es que lo de las series estas es que te engancha de tal manera que cuando terminas de ver la serie tienes la sensación de que ya estás en la ruina, porque ya casi es la hora de cenar, tienes la sensación de que no has hecho nada. Pero bueno, yo creo que de todo se aprende. O sea, es una serie buena, pero... ¿Albert está con la mano levantada? Yo no sé si ya... No, no, acá estoy esperando. Sí, sí, Albert, habla todo. Yo voy a decir algo antes de lo que iba a hablar, porque no me ha gustado lo que han mencionado de este personaje de la Universidad de Navarra, porque me suena que es de lo que pude, porque ha hablado de forma terminante. Y a menos que sea una locera y se sepa todo lo que tenga que saber de las leyes de la universidad, de paporreta, de memoria, y lo diga así como que lo tiene fresco en la memoria, me parece raro, no lo creo. A diferencia de Diego, que parecía que tenía en la mano el Código de Derecho Canónico, y te lo dictó. Eso es diferente, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es que quizá a este Antonio Viana le haría falta un poco de estudiar algo sobre comunicación, ¿no? Porque el que se presenta enseñando los galones, yo creo que es una mala presentación, ¿no? O sea, no sé, a mí me recuerda un poco lo que pasaba con un político español hace años, que siempre empezaba sus discursos diciendo que él había sido siempre el número uno en todo. Bueno, pues para ti el número uno, ¿no? O sea, de alguna manera yo creo que todos los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios, también en ese sentido, ¿no? De que, como dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia, ¿no? Bueno, pues yo creo que cualquier ser humano que se presente enseñando los galones ya produce cierto rechazo. Pero bueno, a pesar de eso, que sepa este Antonio Viana que si quiere participar en el diálogo, además de escribir en el chat, puede participar. Y que en esta semana vamos a publicar el chat, incluso los comentarios que él ha hecho. O sea, para que quede claro que aquí no le tapamos la boca a nadie, ¿no? No, pero quiso desestimar a todo lo que dijo Juan Pablo y no me parece bien, porque Juan Pablo ha hablado desde su propia experiencia y nadie le puede discutir su propia experiencia. Claro, claro. No, y que además, oye, hay una cosa objetiva, ¿eh? Y es que la lengua griega no se puede aprender en un mes. O sea, eso, y menos en un curso anual en donde tienes otras actividades. O sea, y tienes que hacer un ratito de deporte y estar en la tertulia y tal. Oye, es algo evidente. O sea, yo hace años me metí a estudiar griego y latín por mi cuenta para entender mejor todo lo relativo al lenguaje latino de la iglesia y tal y el lenguaje griego. Incluso me llegué a comprar un Nuevo Testamento trilingüe, ¿no? Español, griego y latín. Y tengo que decir que del griego tuve que desistir porque por falta de tiempo y vi que aquello requería mucho esfuerzo. O sea, que si es que además hay otra anécdota muy llamativa y es que San Agustín, que era un padre de la iglesia, que hablaba en latín, o sea, el griego no lo podía soportar, o sea, porque es que le superaba. O sea, el griego es una lengua, son palabras mayores. Y pretender, o sea, que a un señor le den una buena nota en griego en una universidad por unos simples apuntes estudiados de mala manera durante unos días de un mes, eso es una cosa descabellada. O sea, lo que ha dicho Juan Pablo es de puro sentido común, con independencia de que el nivel de la universidad donde él haya estado sea muy alto o medio o como sea. También es verdad que la Universidad de Navarra, que siempre presume de ser puntera, pues no lo es tanto. O sea, en el ranking de universidades no sé si se ocupa el puesto 800. Y por supuesto no está dentro de las 10 mejores universidades españolas. Para cobrar, sí. Sí, claro, o sea, pero es que todo eso son mitos también, o sea, siempre se dice que la Universidad de Navarra es lo más, lo más, no sé qué. Pues no, no está ni a, no le llega ni a la altura, ni a la suela de la bota a universidades como Stanford o otras universidades prestigiosas. O sea, en España, sin ir más lejos, la Pompeu Fabra está dentro de las 10 mejores, de las 10 mejores colocadas. La Universidad de Navarra es del montón, o sea, pero es algo que es normal porque está alimentada por gente, tiene endogamia, o sea, o sea, ahí hay mucho numerario y mucho, mucha revista, o sea, del, ¿eh? No obstante, Antonio Viana, yo creo que lo mejor es que se viniera por aquí, por el chat, el próximo día, o que contactara, y que, si es el Antonio Viana que yo creo que ha sido decano de la Facultad de Derecho Canónico, ¿eh? En Navarra. Sí, 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 pero... Porque él tiene una visión muy interesante que puede aportar como decano que ha sido, como profesor. Claro, claro, pero que aquí no somos tontos, o sea, que él puede decir todo lo que quiera, de que en las discusiones previas se habló esto, se habló lo otro, pero también es verdad que oculta, que puede ocultar cosas que nosotros también sabemos, y sobre todo que lo que vale es el boletín oficial del Estado, o sea, eso no hay que perderlo de vista. A mí eso me lo hizo entender un alcalde socialista de elegido, cuando yo era arquitecto municipal allí, que me dijo una vez que yo le decía, no, pero es que está a punto de salir una ley urbanística en la Junta de Andalucía que va a decir esto, esto y esto. Y dice, mira Antonio, una ley, hasta que no sale en el boletín oficial del Estado, no es nada, no es nada. Luego, una vez que ha salido, pues el estudiar la génesis de esa ley, cómo se ha hecho, cómo se ha ido variando el borrador inicial y tal, puede ser interesante para entender un poco el espíritu de la ley, pero la ley tiene que ser promulgada y publicada, y tú no le puedes dar categoría de ley a unas simples conversaciones previas de unas comisiones más o menos cultas. Antonio, déjame decir lo que quería decir originalmente, que era sobre lo que tú estabas hablando de los estatutos y de lo que quería, pedía que el fundador o el prelado que se rezara por eso. Pero también han dicho que, no sé si oficialmente, pero sí, entre ellos se han pasado la voz de que hay que rezar para que ese papa se muera. Bueno, eso ya lo dijimos una vez. Sí, 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 pero los curas tienen que rezar por las intenciones del papa y por su salud y los fieles que asisten a la misa también. ¿Eso no es una contradicción? Bueno, oye, en las preces del Opus Dei, cuando dice Oremos pro Beatísimo Papa Nostro Francisco, y se responde Que traducido quiere decir esto O sea, el Señor le conserve Y le dé vida Y le haga feliz Y le libre de sus enemigos Eso lo piden diariamente todos los fieles del Opus Dei en latín Entonces, me pregunto yo ¿Cómo rezará Ocarif este apartado de las preces? Si es cierto que ha deseado y lo ha manifestado Que parece ser que sí, porque eso es lo que nos llegó filtrao hace varios meses Entonces, cuando dijo aquello en el oratorio del Consejo General Ya solo nos queda esperar a que muera el papa A ver cómo reza esa pequeña oración de las preces Ocarif y todos sus amiguetes O sea, quiero decir La voz para afuera, obviamente Claro Bueno, nos vamos ya, si os parece Porque llevamos ya casi tres horas y media Para hacer la reentré después del verano no está mal Yo quería terminar simplemente invitándoos a que veáis Si no la habéis visto, una película que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Pero que se estrenó me parece que a principios de este año O finales del año pasado Y que trata del caso de un presidiario Que está poseído por Satanás Y que tiene delante a un abogado de oficio Que tiene la disyuntiva de liberarlo de la silla eléctrica Pero el preso Por voluntad de Satanás Quiere morir en la silla eléctrica Para causarle más daño a otras personas Ese es el tema de la película Yo creo que es muy interesante Porque el actor que representa O sea, que lleva el papel del preso Tiene una actuación magistral Para que en la película se vean los dos registros De cuando habla él Y cuando habla el demonio a través de él O sea, es una interpretación magistral Y también es un planteamiento muy interesante Porque es plantear lo que es la posesión diabólica No desde el punto de vista Como siempre lo hemos conocido Que es a través de narraciones externas O a través de los textos De especialistas de monólogos O de sacerdotes exorcistas de diócesis Sino desde el punto de vista Del propio Satanás O sea, cómo ve Satanás La posesión diabólica Es una película sensacional Aterradora Que da miedo Se llama Nefarorius O algo así Nefarius 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 Eso es Yo la vi hace unos meses Y me pareció sensacional Nefarius Está en Netflix Sí Es una película extraordinaria Seguramente está en Netflix Pero se podrá conseguir también De otra manera Es de terror Es una película tremenda Y plantea la cuestión de la posesión diabólica O sea, que Digamos que la posesión diabólica Es la otra intervención propia de Satanás O sea, una es el incitar al homo sapiens Al ser humano A odiar a Dios A través de la mentira Como instrumento Pero el siguiente paso Es la posesión diabólica Que es exactamente Lo que le pasó a Judas Que en el Evangelio viene Que en el momento En que en la última cena Tomó el bocado Dice el Evangelio Que entró en el Satanás O sea Ahí los teólogos Especialistas en esto Suelen decir Que para que exista La posesión diabólica El demonio Tiene que entrar A través de algún alimento En el cuerpo De una persona Hasta el punto De que esa persona Desde el momento En que está poseída Por el demonio Ya no es dueña De sus actos Sino que es Como una marioneta En la que O sea Pero que es el demonio El que actúa A través de él Entonces Claro Eso es digamos Lo peor que le puede Lo peor que le puede Pasar a una persona Pero Sin embargo Yo recuerdo Que cuando Este tema Lo vimos En el En alguna clase De teología En el Opus Dei Ahí Hubo una intervención Muy buena Del sacerdote Que nos lo explicó Porque dijo Que para que no Hubiera posesión diabólica Lo que había que hacer Es no jugar O sea Algo de sentido común O sea Para que no tengas Problemas Lo que tienes que hacer Es no buscar problemas ¿No? Entonces Todo lo que sea Tontear Con el demonio Con Satanás Es peligroso ¿Eh? Tanto si es la mentira Como si es Practicar el espiritismo O otras cosas ¿Eh? Todo eso es muy peligroso Y curiosamente Y curiosamente Curiosamente Si os fijáis El caso de la posesión diabólica De Judas Vino Después de que Judas Mintiera Sistemáticamente Con el tema económico Con el tema económico ¿Eh? O sea Porque ahí En el propio evangelio De San Juan Se dice claramente Que Judas Era El que llevaba La bolsa Es decir El que llevaba La economía Del grupito Del señor Y que robaba ¿Eh? Que robaba Mentía Y robaba ¿Eh? De cara De cara a una posesión Diabólica Diabólica Y de hecho Sin ir más lejos Y esto lo puede corroborar El propio Agustín El propio padre Agustín El encargo pastoral Más temido Por todo sacerdote Diocesano Es que el obispo Te encargue Ser exorcista De la diócesis Porque Al fin y al cabo Un exorcista Todos los sacerdotes Son exorcistas Por el mero hecho De haber recibido El sacramento Del orden sacerdotal Pero que te encarguen Como encargo pastoral Ser exorcista De la diócesis Eso es un encargo Muy duro Porque A nadie le apetece Estar más expuesto Que otros A la acción De Satanás No sé si Me he expresado bien Sobre este punto Pero Con esto quiero decir Más o menos Lo mismo que he dicho A lo largo De toda esa larga Introducción Y es que El andar tonteando Con Satanás Es peligroso Es peligroso Y El primer modo De tontear Es con la mentira Y luego Vienen ya Palabras más gordas Pero El primer tonteo Es con la mentira Ana Tenemos la oportunidad De que Intervengas Tú que siempre Estás callada Y tal Y escuchando Escucho muy atentamente Porque es muy interesante Lo que contáis Yo he visto la película La recomiendo No es de terror No hay efectos especiales No, no hay efectos especiales Es una película Es una película muy seria Donde El guión Es magnífico Pero verdaderamente Magnífico Yo la recomiendo Y es para todos los públicos Vamos No hay Cosas raras Ni giran las cabezas No, no, no Pero es la interpretación Del De él Que es maravilloso Sí Del poseído Pero Es que se transforma O sea Es un tío Que es un actor Tan bueno Que tiene la capacidad De tener el registro De una persona normal Y el registro De una persona poseída O sea Sí Se le nota la diferencia La recomiendo A todos A todos Porque a mí Por lo menos Es que me Me ratifican mi fe O sea Bueno Esta película Yo sé Que la han recomendado Muchos obispos Y sacerdotes Y bueno Quiero decir O sea Que Que es una película Que Yo creo que es muy positiva En el Aspecto De que De que De alguna manera De alguna manera Es como un zarandeo A las personas Que no creen en el demonio Para decirles Oye Vamos a ver O sea Que esto no es No son juegos florales ¿No? O sea Que ahí Por ejemplo El abogado Que No El abogado El demonio Lo centra ¿Eh? Claro El abogado Tú de qué vas Tú de qué vas El abogado Es un tío Que empieza diciendo Que él no tiene fe Que le importan un pimiento Todas las cosas de religión Y tal Y luego O sea Termina Aterrorizado Cuando ve que el demonio Le va metiendo Es que le dice sus pecados El demonio Claro Claro Mira Ahí Yo lo único que veo En esa película Es que el demonio Es que el demonio Le dice la verdad Al abogado Claro Le dice sus pecados Al abogado Y además le dice Las consecuencias De sus pecados Al abogado ¿No? Entonces Eso contrasta bastante Con el hecho De que el demonio Es el padre de la mentira Pero Antonio Recuerda que hemos leído Hace poco En el evangelio Cuando los demonios Jesús expulsaba A los demonios Lo reconocían Y él los mandaba a callar Porque lo que Jesús no quería Era que ellos Dieran testimonio De él Claro Claro No Tú te callas Mira yo La única explicación Que le veo Al hecho de que El de Satanás En esta película Le diga la verdad A este abogado Que nos choca Claro que nos choca O sea Me choca Pero sin embargo Le encuentro una explicación Y es que En el momento En que Satanás Ya tiene La sartén Por el mango Ya no necesita De utilizar La herramienta De la mentira Porque ya te tiene Cogido O sea Quiero decir El guión es Magnífico El guión El guión es Extraordinario Te quería hacer Una puntualización Con lo que has dicho De que todos los sacerdotes Por estar ordenados Son exorcistas Son capaces De ser exorcistas Sí, claro No pueden No pueden Si no tienen El mandato Claro, claro Claro Si no teman Bueno He querido decir Que Bueno Esto Agustín También nos lo puede decir O sea Lo que he querido decir Es que Todo sacerdote Es Efectivamente Tiene la capacidad De ser exorcista Porque El sacramento Lo incluye O sea Pero tienes que tener El mandato pastoral El mandato pastoral El obispo Sí, el obispo local Claro A mi hijo le pasó Una cosa Que no quiero contar En la parroquia Se quedó así Un poco espantado Y dijo Ahora mismo Llamó Llamó A su jefe superior No al parroco Más arriba Y lo mandaron a él Claro, claro Y entonces Yo ya me puse muy nerviosa Y yo le dije Tú avísame Porque yo me pongo en casa En ese momento a rezar Yo ya no quiero saber Que me cuentes nada Pero Esto es muy serio Pero te tienen que mandar Y por él No puede hacer No, y además Ahí hay muchas veces Que hay falsas alarmas Porque A lo mejor Se envía A un sacerdote Exorcista A una persona Que en realidad Lo que tiene Es un problema psicológico O lo que sea Esto más bien Más bien Puedo contar el detallito Era una persona De misa O sea, la conocían En la parroquia Con un cargo Que no voy a decir Porque es que si no Doy muchos datos Y sucedían cosas En su casa Entonces Mientras sucedían Cosas en su casa Bueno, Manuel Escuchaba Pero es que Un día fue a conversarse Y le dijo Es que mira Tengo un mordisco En una pierna En un sitio Donde tú no te puedes morder Porque no llegas Entonces Claro Ya eso era Más serio Que Golpes Ruidos Puertas Y cosas Y entonces Manuel fue Rezó lo que le había dicho El obispo Echó el agua bendita O lo que fuera Que él hiciera Y ahí no ha vuelto A pasar nada más Con lo cual Pero que no es agradable No, no, no Esto es una cosa Que existe Es un tema muy serio Es un tema muy serio Muy serio Que no se puede Y todo lo que sea Poner distancia Es bueno O sea Y el poner distancia Empieza por un compromiso Claro con la verdad Si estamos en gracia de Dios No puede hacernos nada O sea Que ya está Tenemos fácil Muy bien Me ha encantado veros Bueno Aquí Si no me equivoco Ya llevamos exactamente Tres horas y media Mi perro está Que ya no puede más Quiere que le dé una vuelta Bueno Yo quería Quería Hacer una Pedirte una aclaración Porque No es que yo quiera Contradecirte Menos en público Pero es que Yo tengo entendido Otra cosa Si tú le estás Diciendo De que Judas fue poseído Le quitas La culpabilidad No, 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 no No Mira Hay otra Mira Como ya queda poco tiempo Mira La posición de abogado Diabólica No es tecao mortal Es distinto Es distinto O sea Mira Hay una película Muy buena Que se llama El exorcismo De Emily Rose Que trata precisamente Sobre el tema En donde ahí Se ve claramente Esta distinción Entre Entre lo que es La posesión diabólica Y el estado De gracia De Dios O sea Son dos cosas Distintas Porque Lo que pasa es que No deja de ser Una desgracia Que una persona Pase a ser Poseída de Satanás Eso no deja de ser Una desgracia En muchos casos Buscada a pulso ¿Eh? Pero Pero no siempre Pasa así No Pero ¿Por qué Está condenado? Porque Perdón Se suicidó Por eso Está condenado No Vamos a ver Espérate Que Judas Esté condenado Eso nadie Lo puede decir O sea La iglesia En todo caso Se puede mojar Sobre que hay gente Que está en el cielo Pero Que Judas Esté condenado Eso nadie Lo puede decir O sea Entre otras cosas Oye Entre otras cosas Judas se arrepintió O sea Tiró las monedas Dijo No No quiero Perdón 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 A Dios Bueno Es que en su interior No sabemos Lo que pasó O sea Externamente Sabemos Que tiró las monedas Dijo No quiero Esto Que es precio De sangre inocente Antonio Buenas noches He guardado silencio Todo este tiempo Y he intervenido Mucho en el chat Lo único que Abro la boca Para decir Un único matiz Y es que Es distinto El arrepentimiento Que el remordimiento Judas tuvo remordimiento Ahora ¿Realmente se arrepintió? Ahí yo Si estoy contigo En que solo Dios lo sabe Un abrazo a todos Muy bien Muy bien Oye Albert Tú ten en cuenta Que tú estás Al otro lado del charco Pero aquí ya Estamos a punto De irnos a la cama O sea que Ya veo que tú Tienes ganas De seguir ¿Eh? Pero Pero Es que Yo te lo digo Porque es que Mi mujer me va a matar O sea que Que ya Son tres horas y media Coño Tres horas y media Larga Yo creo que Cerramos ¿No Antonio? Vale Vale El próximo ¿Qué será? ¿Viernes De la semana que viene? ¿O no lo tienes Día 13? Sí Pero ya será Eso Día 13 Vamos a quedar A las seis y media Con idea de A ver si acabamos Un poco antes Por cierto Los aficionados A fútbol Os queda Solo Media hora De partido Del Serbia España Damos las gracias A todos los que Habéis estado aquí Porque habéis preferido Este coloquio A un partido Tan importante Pues nada No nos hemos perdido Nada Porque van empatados A cero Bueno Pues que tengáis Una buena noche Agustín Bienvenido A este canal Que hacía tiempo Que no te veíamos Por aquí Me alegro mucho verte Antonio También como siempre Te mando un abrazo Con mucho cariño Muy bien Un abrazo Igualmente Antonio Vale Hasta ahora Hasta ahora A todos Bye